El Espíritu de Dios Les recordaba que para los místicos en la iglesia Los momentos complejos se denominan la noche oscura Cuando pareciera ser que está más oscura y más difícil Es cuando la experiencia de la fe se hace evidente Yo los voy a invitar a recordar aquello que cantábamos ayer Ve el Espíritu Santo, ve a la noche de nuestra oscuridad Dice más o menos así Ilumina la noche de nuestra oscuridad Ve un Espíritu, ve Ilumina la noche de nuestra oscuridad Escúchenlo conmigo Noche oscura Es aquella situación compleja que vivimos Noche oscura es ese momento en donde las cosas parecieran ser que no van a salir Yo quiero que usted piense en sus noches oscuras Y conmigo cante diciendo Ve el Espíritu, ve Ilumina la noche de nuestra oscuridad Ven, Espíritu, ve Ilumina la noche de nuestra oscuridad Ven, Santo Espíritu de Dios Tú conoces la noche oscura de tu iglesia Tú conoces la noche oscura De nuestros hermanos De los sacerdotes De los abuelos, de los papás Señor En medio De nuestros dolores De nuestra enfermedad De nuestras limitaciones Te suplicamos Envíe este Espíritu Envíe este Espíritu Conmigo Esto es un grito Esto es una súplica Sáquelo de su corazón Sáquelo de su garganta Y con la iglesia toda Suplíquele al Señor Que derrame en su Espíritu Sobre nosotros Sobre este veredicador Sobre nuestro padre Obispo Gaspar Sobre Francisco Nuestro Papa Sobre hombres y mujeres Nuestro Dios es sano Dios es sano Hombres y mujeres Que quieren hablar de Dios Pero que también Están en su noche oscura Conmigo familia Dice Jesús un grito Ven Espíritu Ilumina la noche De nuestra oscuridad Una vez más Conmigo Ven Espíritu Ven Ilumina la noche De nuestra oscuridad Escuchelo Escuchelo La primera parte El Espíritu El Espíritu Que brilla El Señor Es amor Sabiduría Y fortaleza Nos libera Del temor Salar La fuerza La vida Y aquí es donde Escuchemos todos Dice Ven Espíritu Ven El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu De nuestra oscuridad El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu Ven El Espíritu El Espíritu Familia Soy el Padre Iván Garzón No me ubico aquí Como un doctor Que se las sabe Todas Como un intelectual Que se las sabe Todas Me ubico aquí Como un hombre Que ha vivido Una experiencia De iglesia Y que la iglesia Se ha convertido En un instrumento Para hablarnos De Dios Entonces Hoy Desde ahí Quiero compartir Con ustedes Esta Esta reflexión Lo primero Que quiero que hagamos Es una reflexión Pequenísima Y es En el templo De Jerusalén Había un lugar Que se llamaba El Santa Santoro ¿Cómo se llamaba? Santa Santoro Significa El Santo De los Santos Ahí Reposaba El Arca De la Alianza Y solamente Podía entrar En el año Un sacerdote Escogido De en medio De los sacerdotes Resulta Atención Supómas Que esta es El Santa Santoro El Arca De la Alianza Una vez al año Entraba un sacerdote Y tenía Una experiencia Cercana Al Arca Con el Arca De la Alianza Que en el fondo Era una manera De decir Estábamos Teniendo una experiencia Con Dios ¿Cómo se llama? Ese poder Esa experiencia Esa fuerza Que experimenta El sacerdote Frente a Dios Se llama Chequina ¿Cómo se llama? Chequina Atención ¿Cuál es la idea? Entonces cuando se tiene Esa experiencia El sacerdote Sale Y se encuentra Con los otros Sacerdotes Y le transmite La Chequina Atención Atención Y los sacerdotes A su vez Van al pueblo Es como Imaginen Como círculos Entonces el primer círculo Es El Arca De la Alianza El Santa Santoro El segundo círculo Es el sacerdote Escogido Para entrar El tercer círculo ¿Cuál es? De los sacerdotes Para el pueblo Luego Dentro del pueblo Que se llaman Los Patriarcas De los Patriarcas Al resto De la gente Eso se llama Chequina ¿Cómo se llama? Chequina Es el poder De Dios Es la fuerza De Dios Transmitida En el Nuevo Testamento Ya no se habla Propiamente De Chequina Si no se habla De El Espíritu Santo Chequina La actualización De la presencia De Dios Atención ahí La actualización De la presencia De Dios Que ya en lenguaje Eclesial Se denomina Espíritu Santo Y dentro de los sacramentos Se denomina Eucaristía Eucaristía Atención a eso La Chequina Entonces Atención Con la palabra De Chequina Yo estoy hablando Aquí De las marcas De la fe Y un poco de cosas Y apenas Y apenas Diga Chequina ¿Qué hay que hacer? Ah ¿Saben qué hacer? Cuando digo Dios Yo estoy hablando Digo Chequina ¿Qué hay que hacer? Hay que moverse Mover los hombros Porque es el poder De Dios Es la fuerza De Dios ¿Sí? Eso es Recuerden Que yo estoy hablando Estoy hablando De Santa Teresa Estoy diciendo No Que copia poco Este clima Tan bacano Tan lleno Chequina Eso Tiene que moverse Porque el que no se mueve Porque está muerto La Chequina Es el poder de Dios Es la fuerza de Dios Y resulta que En el antiguo testamento La fuerza de Dios Se reflejaba En el Santa San todo Pues resulta Que en el Nuevo Testamento Que no hay templo Atención ¿Qué es lo que pasa Cuando está el templo? Jesús le dice ¿Qué es lo que dice Jesús frente al templo? Destruyen este templo ¿Saben quién había hecho El segundo templo? Herodes La familia Herodiana Y ese templo Lo habían hecho Para que los judíos Se quedaran calladitos Ese templo No es tan santo Y Jesús es consciente Entonces que dice Que tomen esto Que llevan como 75 años Haciéndolo Porque yo Lo voy a reconstruir En tres días ¿Dónde está ¿Dónde está el Chequina ahora? Hay que moverse ¿Dónde está el Chequina? ¡Bien! ¿Dónde está? ¿En los ladrillos del templo? En el cuerpo Desde Miren La iglesia cristiana No es una iglesia De templos La iglesia cristiana Es del templo Atención La gran mayoría De templos Que hoy existen Arrancaron en Roma Porque Con Constantino Las iglesias Se hicieron Donde estaban Los templos paganos O sea Los templos Que nacieron Con nosotros Son una competencia Por Con las religiones Pero técnicamente La experiencia De la fe No necesita templos Sino corazones Entonces Cuando llegó El Chequina ¡Bien! ¡Ojo! Porque el Chequina Ojo El Chequina De los templos Lo vivimos Hace cuatro años El terremoto ¿Y qué pasó Con los templos? Se partieron Y cuando uno vive Esta es una de las primeras El Chequina ¡Chequina! ¡Bien! Atención Una primera Terremoto Se empezó a mover Y todo el mundo Dice Señor Que no vaya a caer esto ¿Qué puede pasar Con un terremoto Cuando todo se empieza a mover? ¡Ah! Si usted tiene El Chequina de Dios ¿Qué hace? Termina bailando Un cristiano Es el que es capaz De sacar de la muerte Vida ¿Saben cómo se llama eso? Resurrección La resurrección Es la capacidad De transformar La muerte en vida Eso lo hace Dios Con su Hijo Y hoy El primer reto En el tema De las olas Y de la barca Es Primero Primera enseñanza O la segunda Después de ¡Chequina! ¡Bien! Segunda señanza Las olas No se van a acabar Los terremotos No van a acabar Usted puede rezar Usted puede saltar Hablar en lenguas Pero los terremotos No van a acabar Usted puede rezar mucho Y un hijo suyo Se va a morir Usted puede rezar mucho Por su salud Y usted al final Se va a morir O sea Las olas No se acaban Las olas No se acaban Pero en técnica En clave De resurrección Usted puede hacer De sus terremotos Su baile Usted puede hacer De sus terremotos ¿Cómo es que empiezan Los terremotos? Bueno, depende Si viene así ¿Ustedes no empiezan Los terremotos? ¡La chenidad! ¡Eh! Un cristiano Es el que es capaz De hacer De sus olas Y de sus terremotos Lugar de salvación Dios salva A su pueblo En donde está Con lo que hay Desde sus muletas Desde su corazón Desde su enfermedad Desde su esposa hermosa Desde ese miento bellísimo Pero también Desde ese momento doloroso Cuando le dijeron Que alguien En su casa había muerto Ese es el tema De la fe Y por eso Felicidad comienza Con ¡Sí! ¡Atención! Felicidad comienza Con ¡Sí! Familia Necesitamos Hombres y mujeres Subidos a la barca Del Señor No para amargarle la vida A otros Sino para hacerle la vida En la que estamos Haciendo Es la experiencia De la resurrección Piénselo por favor Yo conozco A muchos abuelos Muy católicos Que quieren enseñarle Catolicismo A sus hijos Y con su actitud Están transmitiendo Esa manera Porque la fe Porque el Señor Y en medio de eso Terminan aburcando A sus nietos Y a sus hijos Porque usted Tiene que ir a misa Porque usted Tiene que ir Al grupo de oración Porque usted Que no va Al grupo de oración Entonces Usted va Asfixiando A su familia Ah Ahí viene La carismática ¿Crees que le dicen aquí los Aquí viene El carismático Ahí viene Canzón Aburridor No nos deja respirar No nos deja bailar No Atención El cristianismo No se hace Cantando aleluya El cristianismo Se hace Transmitiendo felicidad La felicidad Contamina La misa Atención Usted no No obligue A ir a misa A sus hijos Lleve la misa A sus hijos ¿Se da En cuenta la diferencia? O sea Usted no se va a salvar Cuando lleve A toda la familia A misa Usted Vive la eucaristía Y la experiencia Eucarística Cuando Lleva la misa A su casa Hay un poco De señoras Que tienen Hasta la cresta A su esposo Diciéndole que Haga en la misa Hombre Pero eso sí Ella vive Amargada Ella vive triste No le dedica Tiempo Al esposo Y entonces Resulta Que por estar En las actividades En la misa Se le olvidó Llevar la misa A su casa Necesito esposos Compartiendo más Con sus esposas Necesito esposas Dedicándole más tiempo A sus hijos Hay gente Que le dedica Veinticuatro De horas Veinticuatro horas Del día A la parroquia Eso no es cristiano Si usted tiene esposas Miren ¿Saben por qué Yo estoy en Chile? Porque yo No tengo Ni esposa Ni hijos Y si yo tuviera Un hijo Y una esposa Santo Tomás De aquí No dice Que hay dos obligaciones La natural Y la divina Y la primera Obligación Que cumple Cualquier cristiano Es La natural Por lo tanto Si yo tengo Un hijo Y una esposa ¿Dónde debería estar? Aquí cantando Al Señor Y alabando al Señor No Yo debería estar allá Con mis hijos Y hay un poco De cristianos Que se comportan Como los trabajadores De las mineras ¿Cómo? ¿Se ten? ¿Siete, siete? Siete, siete Sí, porque estoy Siete días En el grupo Y siete días Con mi familia O la minería En Chile Está inaugurando Un nuevo estilo De familia Eso está grave Porque hay papás Que nunca llegan A la casa Miren 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 esto Miren esto Estoy trabajando Siete días En un árbol Que todo En un ambiente Respirar En un ambiente Pesado Complicado Desgastado Siete días Tengo que venir De la mina Como diez horas Cinco horas En el bus Y empiezo En el bus Me está esperando Mi hijo Mi esposa Mi esposa Tiene tres regañas Me va a retar Mi esposa Ni siquiera Quiere acostarse Conmigo Mis hijos Me van a Los hijos Me van a dar La espalda Ellos van a gritar Y por el otro lado A las cuatro cuadras Tengo a mi amante Y con mi amante La paso Muy rico Muy rico Usted ¿Para donde piensa Que hay dinero? Entonces El siete Siete Atención Siete días De trabajo Siete días De descanso Entonces De los siete días De descanso Le dedico Primero Primero Tres días A mi casa A mi amante Y luego a mi casa Y en la medida En que la situación Con mi amante Se haga mejor ¿Qué hago? El siete Siete se vuelve Se acaba la familia Trabajo Amante Y el último día Voy a dar el cheque Para que nadie muera De hambre En mi casa Poco a poco Vamos perdiendo Poco a poco Vamos perdiendo El tiempo Con la familia Entonces dirán Sí Porque hay que estar Más tiempo Con la familia Y usted va A los grupos De oración Y yo conozco Hombres y mujeres Que por estar En los grupos De oración Dejaron de estar Con su familia ¿Qué diferencia Hay entre un dinero Y una persona De grupo de oración? Ninguna Ninguna Porque la primera Obligación Es la natural Y entonces Necesitó Hombres y mujeres Con capacidad De llevar La eucaristía A sus casas Tenemos ministros De la eucaristía Entonces la gente Piensa que es Que llevar La hostia saco Y sagrada Al enfermo Pues resulta Que el ministro De la eucaristía Es todo el mundo Porque el que está En misa ¿Qué tiene la obligación? Llevar La misa A todo el mundo Atención Segunda enseñanza ¿Listo? Segunda Primero Chiquira Segundo Hay que llevar La misa Ahora Recuerden que El tema Es la barca Y entonces En el tema De la barca Yo quiero Que empecemos A compartir Empecemos A compartir Yo voy a dar Como unos instrumentos Como unas herramientas Y con esas herramientas Quiero que abordemos Más adelante El tema De la barca Primera herramienta ¿Saben cuál es Mi tiempo Preferido De la liturgia? El tiempo Preferido De la liturgia Para mí Liturgia Son Las formas Como celebramos La fe Por ejemplo Un tiempo Litúrgico Fuerte Hay dos tiempos Litúrgicos Tiempos litúrgicos Fuertes Y tiempos Litúrgicos Ordinarios ¿Cuáles son? Cuáles son? Denme un ejemplo De un tiempo Litúrgico Fuerte Pascua Pascua Ese es un tiempo Litúrgico Otro tiempo Litúrgico Fuerte Cuarema Otro tiempo Litúrgico Fuerte Allento Allento Navidad Navidad Esos son los tiempos Litúrgicos Fuertes Y hay otro tiempo Que se llama El tiempo Ordinario ¿Saben? Esta es la primera herramienta Para poder hablar De nuestro tema En la barca De la fe Mi tiempo Preferido Es el tiempo Ordinario ¿Por qué? Porque uno se salva No en los tiempos Fuertes Sino en lo ordinario De la vida ¿Cuándo se salva usted? ¿Cuando tuvo una noche De inspiración Con el Espíritu Santo? ¿O cuando se levanta Le atrepara el desayuno A su esposo Y acompaña a sus hijos Al colegio? Ahí cuando se afeita Cuando llora Cuando le pasan Las cosas de la vida Ordinaria Y saben que ese es Uno de los grandes Pecados Y las grandes tentaciones De la renovación Carismática Que todo el tiempo Está buscando Cosas Extraordinarias Cuando Dios salva En lo Ordinario Es que estoy esperando Que empiece Un hermano mío A hablar en lenguas Y estoy esperando Que cinco hermanos míos Se postren en el suelo Y estoy esperando Que cinco empiecen A avanzar Y resulta que su vida Es ordinaria Como la vida Como la vida De todos nosotros Y la renovación Carismática Tiene esa tentación Está esperando Que se levante Un muerto Que se levante El enfermo Que haya un testimonio Que yo tenía Un pedazo de carne Que se me estaba cayendo Y después de una oración Del hermano Ya Me recuperé Hombre eso suena bonito Pero eso es extraordinario Y no pasa todo el tiempo Y resulta que su vida Se desarrolla En el tiempo ordinario Cuando usted se pelea Con su esposa Cuando usted cuidando Un enfermo A ver ¿Qué es extraordinario? ¿Qué es ordinario? Un enfermo Miren Casi siempre Los que cuidan enfermos Se cansan Los que cuidan enfermos Se cansan ¿Qué es lo ordinario De alguien que cuida enfermos? Que no quiera levantarse A las tres de la mañana A cuidar al niño Es ordinario Que usted no quiera levantarse Después de una jornada De dieciséis horas de trabajo Cuidando a alguien Lo ordinario Lo ordinario Es que usted no quiera levantarse ¿Dónde se salve usted? Ahí En el tiempo ordinario O mejor dicho ¿Dónde Dios la salva? ¿O dónde Dios nos salva? Ahí En el tiempo ordinario Y nosotros Vivimos de grupo en oración En grupo de oración Familia Y este va a ser un tema De mañana Nosotros hicimos La eucaristía Es ordinaria Miren Yo llevo Catorce años Celebrando misa Y no he visto El primer año En misa Yo llevo Catorce años Celebrando misa Y nunca El altar Empezó a temblar Cuando yo voy a consagrar Empieza a temblar No Nunca pasa nada Y sabes Que es lo que más Vamos a la eucaristía Que no pasa nada No pasa nada Y ahí pasa todo Pero hay un poco Cuando usted le llama A la eucaristía Este va a ser uno de los temas El Padre Osvaldo Mañana Cuando usted Llama a la eucaristía Misa de sanación Está haciendo De la eucaristía Algo extraordinario Y no lo es Si usted mira Ayer La misa es ordinaria Y si el cura Es viejito Y tiene problemas De salud Más ordinaria es Pues resulta Que ahí hay La misma presencia Del Señor Porque Dios Salva el ordinario A ver Primer dato Un cristiano Un católico No puede decir Que ha ido A muchas misas ¿Por qué? Porque solo hay Una misa Entonces usted No, es que yo Fui a misa de sanación Fui a una misa solemne Fui a una misa No Solo hay una misa Entonces usted No puede decir Que Los primeros equivocados Somos los curas Que decimos Hoy celebré Siete misas Primero No puedo hacerlo El derecho canónico Me permite hacer Dos misas Celebrar la misa Dos veces Si dejan cuento El cambio Yo no celebro Dos misas Yo celebro La misa Yo celebro La misa Dos veces Y si Me tocó Como muchos párrocos Estar con la gente Durante siete Ocasiones Celebré la misa Siete veces Claro No se puede Pero hay muchos Pero hay muchos De mis hermanos Que les toca hacerlo Porque no hay Quien lo haga Atención Que es lo que quiero decir La misa es Ordinaria La misa es simple Y cuando un cura Hay un canto De un cura brasileño Que dice Que cuando consagra Suben ángeles Y bajan A mi esa canción No me gusta Porque todo el mundo Está buscando ángeles Y en Estados Unidos Conocí A un grupo De De cristianos De la renovación Carismática Tomando fotos En la misa Porque cuando tomaba fotos Probablemente En la foto Iba a aparecer Un ángel Ustedes se imaginan El día que me aparezca Un ángel Que susto Que susto Atención Primera herramienta Para entrar En el tema De la fe El tiempo Ordinario Piense Piense Renovación Carismática Piense Deje de estar Esperando cosas Extraordinarias Porque la vida De nosotros Ocurre En lo ordinario A usted Le doble En el estomago A usted Ayer Cuando se estaba Afeitando Se cortó Usted Cuando iba En la micro Peleó Con el conductor De la micro Ayer Tomando decisiones En su trabajo Terminó Discutiendo Con otro compañero Ahí Es donde usted Se salva Donde Dios A usted La salva Piense Yo le pido Al señor Que nos dé capacidad De vivir El tiempo Ordinario Por eso Cuando yo me pongo El color Que indica El tiempo Ordinario En la liturgia ¿Saben cuál es? Verde Por eso Cuando yo me pongo El color verde Más alegría ¿Saben cuál es? ¿Qué indica El color verde? Esperanza Porque la esperanza No surge Cuando las cosas Son extraordinariamente Buenas La esperanza surge Cuando todo eso Finale Y necesitamos Hombres y mujeres De esperanza Ahí va Esta es la segunda Virtud teologal ¿Cuál es la primera? Fe Y la segunda Esperanza ¿Por qué se llaman Virtudes teologales? ¿Quién me dice? Hay virtudes Cardinales Y virtudes teologales ¿Por qué se llaman Teologales? La fe La esperanza Y ¿Por qué se llaman Teologales? Porque provienen De Dios Porque Dios Las regala Y hoy Para vivir El tiempo Ordinario Necesitamos Esperanza En un mundo Que quiere Que todo lo resuelva Miren Nosotros somos hijos Del cajero automático Nosotros somos hijos Del internet Yo recuerdo Que cuando Yo me comunicaba Con alguien De niño Yo tenía que escribir Una carta Y me demoraba En ese tiempo Era rápido el tema Me demoraba Dos semanas Para recibir respuesta De alguien por carta Hoy Yo escribo Un email Y en cinco minutos De cualquier parte Del mundo Me lo pueden responder Entonces somos hijos Del tiempo Que responde rápido Y resulta Que cuando usted va a ver Las cosas de la vida No son así De automáticas Usted quiere Que su hijo cambie Y va a cambiar De la noche a la mañana Usted quiere cambiar Usted misma Eso necesita Un proceso Necesita tiempo Eso se llama Vida Ordinaria Simple ¿Cuál es el problema De ordinaria? Se acuerdan Que durante mucho tiempo Nos dijeron Que las cosas chinas Eran Ordinarias Entonces empezamos A relacionar Ordinario ¿Cómo? De mala calidad Y entonces Cuando yo digo Que hay que tener Vida ordinaria Uy no yo no Mi vida no puede ordinaria Hombre Ordinario No hace referencia A la calidad Hace referencia A lo cotidiano Lo cotidiano Entonces un cristiano Está llamado A vivir La experiencia De la pascua Y de la salvación Cotidianamente Y cotidianamente No se levantan muertos Y cotidianamente No se curan Enfermos Y cotidianamente No se abre El cielo Para que hable Dios El concilio Vaticano Segundo Dice En la Dei Verde Que después De la palabra De Dios Dios se sigue Manifestando En los signos De los tiempos Y que son los signos De los tiempos La vida ordinaria Del pueblo Necesitamos Atención Aquí viene La segunda herramienta Que usted esté atenta De su vida Todo el tiempo Para ver Que es donde Dios En su vida ordinaria Le habla Y esta semana Dios le habló Al pueblo chileno Voy a contarles Una visión Que tuve Dios le habló Al pueblo chileno ¿Saben que pasó? Longuey la redención Dios Atención Porque hay que leerlos El cristiano Lee los signos De los tiempos Para ver Que es lo que Dios Quiere decir Yo quiero decirles Que le llegó El mercurio Me di cuenta Que Dios Le habló Al pueblo chileno Longuey la redención Y dice Si porque ahora Viene a la mano Porque ahora La maté Y viene a la mano No ¿Saben que le dijo Dios Al pueblo chileno Con Longuey la Que el 80% De los Chilenos Tienen depresión Dios le está hablando A Chile Con Longuey la Que toda la gente Que trabaja 24-7 Que quiere comprarse La última casa Y que para eso Tiene que trabajar Trabajar Y trabajar Abandonando los hijos Abandonando todo el mundo Le da depresión Y cuando uno Tiene depresión No lo levanta Nadie Familia Hay que leer Ese signo De los tiempos Yo he estado Atento A la radio Chilena A ver que dicen Los políticos Y entonces Salió Piñera Diciendo No Porque va Viene la Matei Y la Matei Trabaja 24-7 Lo mismo El modelo Económico Que Chile Está viviendo Está haciendo Que los chilenos Vivan Estresados Los mineros Viven Estresados La gente De Santiago Vive Estresada Y la consecuencia De vivir Estresada Es La depresión La enfermedad ¿Saben cuál es el problema De la depresión? Que cuando yo me parto un pie A mí se me ve el pie partido Cuando yo Me dieron Cuando me dieron Un golpe En el ojo A mí se me ve el ojo Hinchado ¿Saben cuál es el problema De la depresión? Que usted se ve Sanito Usted se ve Sanita Ese es el problema Y no falta Que diga Ah Usted no está enfermo Es un perezoso No sirve Cuando Miren Yo conozco gente deprimida Que puede estar Cinco días En la cama Sin parar Eso es triste Eso es doloroso La depresión Es la enfermedad Del siglo XXI Y es producto De la rapidez De esta sociedad Y Chile Porque es el país Que tiene la economía Más adelantada De América Latina Con la de Brasil Tiene mucha gente estresada ¿Saben? La gente en Chile Quiere parecerse A los americanos Y El modelo económico Chileno Se parece mucho A la americana Resulta ¿Cuáles son Las enfermedades Propias de los americanos? La obesidad Y La depresión Y cuando llego Yo vengo De Estados Unidos Y me vengo Para acá Y me encuentro Que hay enfermedades En Chile Dime que son La obesidad Y la depresión Miren Yo en Estados Unidos Me aterraba De ver propagandas Sobre publicidad Sobre droga O medicina Para la depresión Pues resulta Pues resulta Que no se les Agarraron Que de aquí Para adelante Surja Bastante medicina Para la depresión Que es costosa Y que muchas Isapres 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 No las considera Atención Leer los signos De los tiempos El tiempo ordinario ¿Qué me ayuda? Baje la velocidad Dedíquenle más tiempo A sus hijos A parejas jóvenes Dedíquenle más tiempo A su pareja Familia ¿Cuántos de ustedes Están buscando Un grupo de oración Para no dedicarle Tiempo a sus hijos A su esposo? Hay muchos ancianos En pareja Que por ir a misa Dejaron al esposo solo Y es que no Padre Es que yo Quiero servir al Señor Eso es una farsa Eso es una farsa Y muchos Estamos yendo a misa Así es una farsa Porque estamos Abandonando a los otros Si usted Escucha la publicidad De la radio En Santiago Se va a descubrir Una cosa ¿Saben? ¿Dónde se le está A qué producto Se le está haciendo Más publicidad En Santiago? A las casas De ancianos Para dejar a los ancianos Allá Eso sí Cinco estrellas Hay una propaganda En radio cooperativa Papito Tú vas a ser Como mi abuelita Sí ¿Y por qué? Ah Porque es que Mi abuelita está quedándose En un ancianato Finísimo Donde lo quieren Y donde le ponen Todo Y funcionan Todo Y yo quiero Ser viejito Así ¿Saben qué son los ancianatos? Los basureros De una sociedad Y muchos de nosotros Estamos haciendo De nuestro sistema Ordinario De vida Un espacio Para dejar Y votar A nuestros ancianos Por eso Hoy nadie Quiere envejecer Por eso Hay que mandarse A hacer cirugía plástica ¿Sí? Para carse las tetas O sea Todo el mundo Piensa Que Cambiando de apariencia No va a envejecer Eso sí Bájale acá Y se le ven los años En el cuello Mírele las manos Y se le ven los años Familia Las Enstancias En Santiago Yo celebraba Luisa En el oriente En barrio alto Y me encontraba Con unas mujeres Que por detrás Parecían de liceo Pero por delante Parecían de museo Y así les doyó Un poco de mujeres Operadas Ojo La cirugía plástica No es un pecado ¿Cuál es el pecado? Como aceptar Lo que yo soy Y está La sociedad No quiere aceptar Nuestra vida Entonces uno no quiere Venecer Por eso El viagra Es un negociote O sea Yo necesito Gente que pueda decir Hombre Yo ya no funciono Más sexualmente Pero para mostrar Que soy joven Tengo que estar Tomando pastillas Y tengo un poco De gente Que les da El chancacazo Es por haberse tomado Un poco de pastillas Claro Así se le para Lo que sea Hasta el corazón Me levanto el corazón No me levanto el corazón No me levanto el corazón No Es decirle De nada Siente que usted Trabaje 24-7 Miren ¿Saben por qué No tiene el ejemplo? Porque estos hombres Han apostado su vida Para llegar ahí Longueira Bachelet Y toda esta gente Ha hecho todo Lo humanamente posible Para llegar ahí Longueira Lo hizo Y se quemó Se quemó Ojo Y yo siento Y oro por él Porque una depresión Es compleja Familia Leanlo Leanlo Familia Yo Hay un poco de abuelos Que están trabajando Porque necesitan más plata Miren Yo trabajo con jóvenes ¿Saben qué les estoy pidiendo A los muchachos? No se endeuden tanto No se endeuden tanto Claro Este sistema hace que usted Tenga que endeudarse Pero no se endeuden tanto ¿Ves? Donde yo trabajaba Mis jóvenes llegaron ¿Saben cuál es el carro De mis sueños? Un jeep Se llama Un carro de Casta gasolina Vencida Entonces Llegué un día Y uno de los jóvenes Con los que yo trabajaba Llegó en ese carro ¿Saben? Él se siente orgulloso De manejar su carro ¿Saben? ¿Qué significa manejar Ese carro hoy En el 2013 Para él? Que los próximos Diez años de su vida Va a estar pagándolo Es muy triste Y resulta que el próximo año Llegará un carro Más nuevo que ese Ese muchacho Está encarcelado Con diez años Y ahí uno de los que arranca La depresión De la depresión De la depresión Porque yo tengo que pagar Porque si no pago Me caen Y la caen Familia Entonces dirán Si ese es un problema De jóvenes No Ese es un problema También de ustedes Nuestros viejos Tienen algo que enseñarle A nuestros jóvenes Y es que Que por más que usted ahorre Usted se muere Yo no he visto El primer La primera carroza fúnebre Con un carro De trasteo atrás Cuando uno se muere No lleva nada No, que es que yo tengo ¿Saben? ¿Quién me enseñó eso? Steve Jobs ¿El fundador? De Apolo Ese hombre Lo manejaba todo Ese hombre Lo tenía todo Es más Hace como seis meses Le entregaron El superyate Que había mandado A construir ¿Saben qué pasó? Él murió Él murió El más poderoso De los poderosos Él murió ¿Qué es lo que? La enfermedad se vuelve Como San Francisco La enfermedad San Francisco Nos lo enseñó Después de la resurrección San Francisco Le llama a la muerte Hermana La hermana muerte No es una enemiga Steve Jobs La vio como una enemiga Y por eso peleó Hizo brujería Hizo un poco de cosas Para sanarse Fue donde las hierbas Fue donde la última De química Y no se murió ¿Saben qué hace un hombre Que descubre El resucitado Le dice a la hermana A la muerte Hermana Hermana Y cuando uno sabe Que la muerte Es una hermana ¿Qué hace? La acoge Y vive mejor Vive mejor Deje de odiar Deje de odiar tanto Chequina Deje de odiar tanto Deje de guardar Tanto rencor No yo no llamo A mi hijo Porque ese Me lo hizo Hombre llámelo Porque a lo mejor Mañana se le muere No es que yo estoy rezando Yo ojo Miren esto Yo estoy rezando Para que él no se muera Pero yo no lo llamo Porque me la hizo Pero yo espero Que no se muera Porque yo soy Tan buen cristiano Y resulta que Por más que usted reze Se va a morir Conclusión ¿Qué tiene que hacer? Hombre llámelo Llámelo Aprenda a perdonar Deje de cargar Con tantos odios ¿Saben cuál es El problema de odiar? ¿Dónde está El pecado de odiar? Odiar Es tomarse Un veneno Convencido Que el otro Se va a morir Odiar Es tomarse Un veneno Convencido Que el otro Se va a morir ¿Quién se pade? Uno El primer pecado Del odio Es atentar Contra uno mismo Porque el que odia Se hace De a uno A sí mismo Familia Y resulta Que en el tiempo Ordinario La gran mayoría De nosotros Nos la pasamos Odiando Y cuando nosotros Descubrimos La Pascua ¿Qué hace El que descubre la Pascua? El que descubre la Pascua Descubre a la muerte Como hermana A la enfermedad Como hermana Y entonces Mi hermana ¿Qué me dice? Viva mejor Aprovecha Los suyos Mientras están Vivos Familia Estoy aburrido Aburrido De estar en funerales Donde todo el mundo A su muerto Ay perdóname Yo te prometo De nada Le sirve a usted Prometerle cosas A un muerto Ya no sirve De nada Le sirve a usted Hacer una promesa A su mamá Mandarle flores A su mamá Cuando está muerta Eso no sirve Las flores Son un negocio De los cementerios Los cementerios Deberían tener Menos flores Y me atrevería A decir Menos visitantes Y uno va al cementerio ¿Saben para qué Son los cementerios? Para los vivos Porque cuando uno Va al cementerio Así Con su último carro Con sus últimas Con su última Aparencia así De chileno Bajo paréntesis Me encontraba Con un sociólogo Ya viejito Un sociólogo Uruguayo Y decía Iván Cuando nos reuníamos Los sociólogos De toda América Latina En los años 60 y 70 ¿Saben quiénes eran Los que venían Peor vestidos? Y hasta malolientes Hay veces Los sociólogos Chilenos Porque eran Muy pobres Y hoy en día En las reuniones De hoy Los mejores vestidos Los más elegantes Los chilenos Entonces claro ¿Vos vas a Santiago? ¿Encontro a todo el mundo? ¿Yo soy chileno? ¿Parte de crédito? ¿Último celular? Claro Yo necesito A más chilenos Yendo Al cementerio ¿Para qué? Para que en el cementerio Escunda Su chaqueta No sirve de nada En el cementerio Porque todos Va a oler lo mismo Por eso Un cementerio Hay que ir al cementerio Para aprender A vivir mejor Los cementerios Son para los vivos No que es que Si yo voy al cementerio Y me traigo una tierra De cementerio Eso es de mala suerte Eso no Vaya y traigase un hueso Si es necesario Eso no tiene mala suerte O sea La buena suerte De un cementerio Es que cuando ustedes Cubren Mire mi papá Tanto que perdió Este amigo mío Tanto que perdió Le movió la cerca A su vecino Dos metros Y eso le costó Veinte años de pelea Mire tanto Ahí está No llevó Ni una migaja de tierra Porque la tierra Que lo está cubriendo Ni si quieres dele En cinco años lo sacan de ahí No es dele Conclusión La muerte es una hermana Y lo digo En un convento franciscano La muerte es una hermana En el tiempo que viene Familia Estas son las herramientas Seguirá Eso Eso Estas son las herramientas Para abordar el tema Familia Yo necesito una renovación carismática Buscando menos cosas Extraordinarias Y viviendo con más pasión Su vida ordinaria Yo quisiera que usted aprendiera En la vida ordinaria A darle un beso a su esposo A decirle que lo quiere Abrazarlo Hay un poco Hay un poco de viejos Que ya no se tocan No se tocan Pecados Hombre Agárranse Tóquenlo Pierdan el miedo Porque mañana Se les va a morir Y cuando está muerto Ahí si lo agarran Y lo besan Uno Lierga A formol Y ahí si lo besan No sirve para nada Y le jodieron la vida Lo abandonaron Lo dejaron solo Y cuando está muerto Así cualquiera Miren Cuánto es que El sistema de salud Chileno pide Hay que enterrarlo A las 24 horas Claro Yo decirle Que lo Acompañar 24 24 horas Al muerto Es fácil Lo difícil Es acompañarme Más de un mes A su enfermo A eso Es vivir Y eso si es complejo Ah La renovación Para que está Para cuidar muertos O para cuidar vivos Ah A mi vida A mi vida Entonces De esa manera Acabamos de entregar Las herramientas Para decir Lo que estábamos diciendo Que felicidad Comienza con Fe Felicidad Comienza con Fe Familia Yo necesito Que usted se plantea Ahí está En el lugar de su vida Su felicidad Yo le pido a usted A propósito Hoy De la barca Que usted se plantea La posibilidad De ser feliz Pero padre Como en esta enfermedad En mi cama Ahí también Hay un poco De gente En la renovación Carismática Pidiéndole a Dios Que decíamos ayer Señor Que me muera Que yo amanezca Muertita Dormidita Hombre familia Deje de pedirle a Dios Que se la lleve Que se lo lleve Pídele a Dios Que le haga vivir Lo que le queda de tiempo Con pasión Con alegría En lo ordinario Porque es que Hollywood Ha mostrado en los últimos tiempos Hay una película De un par de viejitos Que saben que se van a morir Y entonces Que hacen en los últimos tiempos Antes de morir Cosas Extraordinarias Entonces Se tiran de De un paracaídas Suben para allá Viajan a París Hombre No 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 Yo necesito Que usted se muera Viviendo su tiempo Ordinario Yo aspiro a morirme Viviendo Ordinario Yo he vivido En Cuba En Trinidad En Estados Unidos En unos pueblos Bellísimos De Colombia Y un amigo Me decía Uy mam Vos tenés que ser Muy feliz Por conocer tantos lugares Y yo decía Hombre La felicidad No depende Del lugar Depende del corazón Y una experiencia Cristiana No viene A cambiar los lugares Viene a sanar Los corazones Jesús No vino A cambiar el templo Jesús vino A sanar Los corazones Y hoy necesitamos A muchos abuelos A muchos Enfermos A muchas parejas En procura De sanar Su corazón Dejándose Sanar el corazón Para el Señor Por el Señor Para enfrentar La vida Con pasión Familia Yo les aseguro Que si nosotros Fuéramos más apasionados Por nuestra vida Sin esperar La extraordinaria Muchos Muchos Estarían con nosotros Hoy necesito Una renovación Que contamine De amor A los otros Necesito Una renovación Menos burocrática En la renovación En la renovación Hay un poco peleas Porque es que El líder No le pidieron permiso Y porque no le pidieron permiso Lo puso bravo Y este dijo Lo que respetó Y este dijo Que no cantaba Entonces hoy Muchos de los problemas De la renovación Son un poco Problemas burocráticos Quien es el jefe Quien es el que dirige Hombre La renovación No es una oficina La renovación Es una familia Y uno en una familia Pelea Pero también sabe Que vivan Que se apasionen Ojo Eso no significa Que haya desorden Eso significa Que uno tiene que aprender A relativizar Un poco de cosas Dejen de ser tan celosos Por el poder Asco Esos políticos Los políticos Dan asco Dicen algunos Y cuando usted ve La manera Como se relacionan Con la gente Muchos de nosotros Nos relacionamos Como políticos Le ponemos Esa figura ¿Existe aquí? ¿Palos a la rueda? Le ponemos Una figura Para dañarle El camino al otro Chaquetearnos Zancadilla Ponemos zancadilla Muy sutilmente Y eso se debe A que nos ha faltado Vivir más la paz Necesitamos una renovación Que contamine El amor Necesitamos Y con esto termino ¿Cuánto tiempo me queda? Necesitamos Una renovación Escuchen bien Esto Que no sirva Para nada ¿Saben para qué sirve Dios? Para nada Atención Escuchen bien esto Dios no sirve Para nada porque nosotros vivimos en una sociedad que nos califica por lo que hacemos no, nosotros somos buenos haciendo esto haciendo lo otro, hombre Dios no sirve para nada pero ahí sirve para todo o sea, nosotros necesitamos una experiencia de fe que no sea tan ejecutiva necesitamos una experiencia de fe, que a la gente le haga vivir el corazón con intensidad sin necesidad de ser el líder sin necesidad de mostrarle a la gente sus títulos sus cosas necesitamos una renovación más pobre escúchenme necesitamos una renovación más pobre que sepa disfrutar su tiempo que sepa en el mundo, miren, ¿saben que me gusta de estos encuentros? que la gente habla, que la gente se ríe que la gente se saluda la renovación se hace aquí también me preocupa de la renovación tantos eventos necesitamos una renovación que sepa reunirse en el cuarto dos, dos, tres a cantar ah, que no hay guitarra sin guitarra en todos si nosotros supiéramos ser más pobres más pobres no, que es que el grupo de allá tiene un súper ministerio que se le tiene bendito sea Dios y si usted no lo tiene bendito sea Dios reza el rosario entonces abra la biblia y lea no, que es que en el grupo hay más dones más ministerio no, dones son hay más carismas carismas hombre esto los carismas tienen una función y es mostrar al Señor así es decir entonces necesitamos más crecimiento y eso se hace en el tiempo ordinario hoy necesitamos ah es que Dios me lo dijo en un sueño necesito a Chile y a los chilenos leyendo más lo que le está pasando miren los enfermos que tienen los viejos que están botados lo que le pasó a los gays y lo que le sigue pasando a un poco de nosotros si usted revisa la vida psicológica de más de uno de los que trabajan en las minas están a punto de entrar en una crisis si es que ya no están en una depresión o sea necesita una renovación con los ojos abiertos para acompañar eso para orar por ellos para entender el miedo que muchos de ellos están viviendo familia tenemos a muchos chilenos asustados eso es lo que yo le llamo el fenómeno del cuerpo espino que hace el cuerpo espino cuando se encuentra con el lobo es chiquitito se infla saca las espinas y cuando uno va a abrazar a un cuerpo espino se puya y cuando alguien lo quiere abrazar al cuerpo espino se pincha y resulta que hay un poco de chilenos inflados como el cuerpo espino y para que se infla el cuerpo espino para que el lobo piense que el es más feroz que el es más poderoso que el es más grande pero no deja de ser enano con esto termino yo conozco a muchos chilenos y a muchos cristianos enanos de aquí y cuando uno es enano de aquí se comporta como el cuerpo espino cuando usted cada vez que usted escucha a alguien gritar más duro y lanzar ¿cómo le dicen? piñazos golpes puñetazos casi siempre los que terminan así es porque son enanos piensa piensa entonces ¿qué hace la renovación? porque la gran mayoría de los que llegamos a la renovación llegamos enanos enfermos heridos la renovación es el lugar donde llega el tesoro de la iglesia ¿y cuál es el tesoro de la iglesia? los pobres y nosotros somos el tesoro de la iglesia porque somos los pobres la gran mayoría de los que hemos llegado a la renovación hemos llegado a los enfermos y la renovación abre las puertas a los enfermos pero también tiene la obligación de ayudarnos a crecer porque cuando crecen guardan las espinas cuando crecen es más fácil vivir la cruz entregar la vida yo le suplico al Señor que nos permita entregar la vida atención felicidad comienza y resulta que esa fe es la que hoy Jesús le va a pedir a los que están en su barco si se dan cuenta que estamos introduciéndonos al tema de la barca que ya don Gaspar no lo estaba introduciendo con esa sencillez y con esa alegría familia vamos para allá y los necesito a todos atentos y atentas porque en la próxima conversación vamos a tener chiquita familia que la fuerza del Señor nos acompañe nos bendiga nos tomamos un café y nos volvemos a encantar a encantar bueno familia eh seguirá recuerden la fuerza de Dios la experiencia que transforma las vidas hay que tener en cuenta eso es muy importante yo quiero para adentrarnos en este espacio eh dar un salto más necesito que nos expliquemos todos exacto sentémonos recuerden exacto 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 el padre obispo nos decía que el texto que estamos acompañando que nos está acompañando en el retiro es una perla es un tesoro de la iglesia entre otros tesoros y yo estoy totalmente de acuerdo con el porque porque es una oportunidad para descubrir muchas cosas recuerden que el año de la fe el signo del año de la fe es la barca la barca y y la barca tiene unas implicaciones tiene muchas nociones primero para los místicos entre esos místicos y padres de la iglesia San Agustín por ejemplo la experiencia de Dios es descrita como un mar como un mar y entonces ir mar adentro remar mar adentro es el signo y la manera de decir que nos estamos metiendo en Dios si y entonces cuando una barca es el signo del año de la fe en el fondo le estamos pidiendo al Señor que nosotros como iglesia como barca seamos introducidos en él la experiencia de cielo no está en que cuando nos vayamos al cielo el paraíso van a ser unos animalitos todos bonitos no hubo una facultad una rama teológica que se llamaban los novísimos lo que le enseñaban a los curas en la edad mediana era miren el paraíso es bonito hay un clima como el de como el de Quique así bonito y rico hombre eso describíamos el cielo en los novísimos y describíamos el infierno y saben que hacen en el siglo 19 decir ay hombre miren a nosotros no nos corresponde describir el cielo del infierno que nos toca familia atención concentra concentración es construir la experiencia del cielo desde aquí eso se llamó en teología la escatología como es escatología entonces miren yo no puedo decir cuantos grados Fahrenheit tiene el infierno yo no puedo decir eso mi fe no es para decirme eso mi fe es para decirme que cuando yo actúo sin fe y sin esperanza le hago un infierno al hermano se dan cuenta la diferencia yo no sé en que temperatura tiene el infierno pero yo si sé que si actúo sin fe si actúo sin luz y sin esperanza corro el riesgo de armarle un infierno a mis hermanos por eso miren que aparezca en la renovación carismática alguien que tuvo un sueño que fue al infierno y que ahí había un poco de gente sufriendo hombre eso ni le suma ni le resta a nadie porque el tema no es que usted tenga miedo el tema es que usted tenga vida para compartir la vida la fe pretende funcionar así entonces claro todo el mundo está haciendo vueltas y disectaciones en cuantos por ejemplo el tema de la virgen del carne cual es la experiencia de abajo en la virgen del carne que hay un poco de gente entre la candela saben de donde está inspirado eso de un autor que se llama Dante Dante un autor que se llama Dante y Dante dibujó el infierno la divina comedia bueno Dante no era dibujante Dante escribió la divina comedia y contrató a un amigo suyo que era dibujante y el amigo al leer eso hizo el dibujo el infierno entonces familia aquí me encanta el santo cura de Ars ¿han escuchado hablar del santo cura de Ars? la oración del santo cura dice mire a mi no me mueve escúcheme a mi no me mueve el infierno uy eso es hermosísimo a mi no me mueve el infierno no me mueve el infierno no le tengo miedo al infierno me duele romper mi relación con Dios esa es una oración del santo cura de Ars familia atención aquí concentrados todo el mundo necesito que se concentren porque nos vamos nos podemos enredar y es hay que perder el miedo y para poder adentrarnos en la barca de Dios necesitamos fe para perder el miedo para perder el miedo y hoy nuestra fe nos la han construido a punto de miedo desde niños nos han dicho que si no creemos si no rezamos el rosario Dios se nos lleva Dios nos castiga cuando atención usted era niño y quería que usted se portara bien que hacía si usted se sigue portando así se le va a aparecer el duelo entonces claro usted se asustaba y asustado que hacía se comportaba bien nosotros somos hijos de una religión de una cultura de miedo y resulta que el principio del evangelio es perder el miedo Jesús resucitado que le dice a los apóstoles no tengan miedo y resulta que cuando uno revisa su experiencia de fe casi todo está montado sobre miedo entonces la fe nos dice subámonos a la barca subámonos a la barca para meternos en Dios pero resulta que la gran mayoría de nosotros estamos subiéndonos a la barca no con fe ni con esperanza sino con miedo y que es lo que hace la gente su vida con miedo atención cual es el papel de un capitán en un barco de carga estos barcos que llevan los contenedores el capitán cuando el barco está vacío se desbarca entonces él dice pone ponen el primer contenedor cuando pone 10 contenedores en esa esquina que pasa con el barco se empieza el capitán empieza a dirigir dice bueno 5 ahí 5 en la 5 ahí 5 allá 5 acá empieza a poner las cargas de tal manera que al poner las que va nivelando va nivelando hasta que ponen mil y mil toneladas en el barco atención a esto atención a esto si yo le digo que a la gente la estamos subiendo a la barca de la iglesia con susto porque si usted no se sube ahí Dios se lo lleva el infierno se lo lleva todo el mundo para arriba porque si usted sigue ahí se va a ir para el infierno que sucede con mil personas en un barco y mil personas asustadas señor donde estás esto me está mareando uno le dio por vomitar en una esquina otro está allá que pasa con mil personas en el barco y entonces el capitán ojo si ponerlos a ustedes que son como 50 ponerlos de acuerdo es difícil con todo este sonido imagínense un capitán a ver la señora por allá que traiga para acá que traiga las maletas para acá mil personas caminando para un lado caminando para el otro se les hunde el barco se hunde el barco porque nos subimos con susto ¿saben cuál es el tema de la barca del evangelio? que las olas son muy grandes porque las olas no van a desaparecer les recuerdo las olas no van a desaparecer ¿cuál es el problema? que cuando hay dos en una barca y los dos están asustados todo el mundo corriendo por un lado corriendo para otro ¿qué le va a pasar a la barca? se le va a hundir ojo técnicas de salvavidas cuando alguien se está ahogando al salvavidas ¿qué le piden? la persona está ahogando cuando uno está ahogando se agarra de todo uno cuando se está ahogando está haciendo esto está haciendo esto está buscando algo firme para levantarse y entonces viene salvavidas y se le acerca a esta persona ¿qué hace la persona que se está ahogando cuando encuentra a alguien? lo agarra lo agarra y cuando lo agarra lo hunde entonces ¿qué le dicen? técnicas de salvavidas técnicas de salvavidas no ¿saben qué le dicen a salvavidas? métale un puño métale un puño desmáñelo porque desesperado se va a hundir él y lo vuelve a usted atención claro esto es dramático pero si no no calma se hunde acuerden el vato ¿saben cuáles son las palabras de Jesús? cálmese no es que están enfermos me acaban de decir que tengo cáncer que va a pagar con mis hijos capaz entonces usted se desespera y solo tiene un problema y en esa angustia se ahonde más rápido la gran mayoría de los que se ahogan se ahogan porque el poquito aire que les quedaba lo gastaron saltando se ahogan más rápido abren más la boca y al abrir más la boca les entra más agua se ahogan y eso es lo que le pasa a muchos cuando le dicen usted tiene cáncer su hijo se murió su hijo está enfermo y que empieza ay yo que voy a hacer voy a hacer una cadena de oración y que voy a hacer y que voy a hacer voy a caer sin plata y empieza a desesperarse y se ahogan más rápido ahí está la depresión de muchos de los ojos que es lo que le pide Jesús resucitado cuando está en la vaca ¿cómo está Jesús cuando las olas estremecen en la vaca? tranquilo más que tranquilo dormido dormido es la manera de decir estoy tranquilo estoy fresco y si las olas están yo llego me cuadro al frente le digo a todo el mundo cálmense familia cálmense 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 pero miren todos estos temas de la pedofilia y los escándalos de nuestros curas de nuestros obispos ¿qué se le pide a la iglesia? cálmense eso no significa que eso sea mentira eso no significa que digamos no es que hay gente que está inventando mentiras no muchas cosas que son verdad y a la iglesia que se le pide cálmense porque esta no es la primera vez que nos pasa cálmense para que esta vaca continúe familia hoy la renovación carismática tiene que entrenarse para guardar la calma o no para ser pasivos no para quedarse sentados porque nosotros creemos en Dios yo me siento a ver que Dios me manda ajá la esperanza cristiana no es sentarse a esperar a ver que pasa la esperanza cristiana es la experiencia atención de levantarse y ponerse en marcha pero con calma saben como se dice en griego resucitó hegeiro y hegeiro significa levantarse todo aquel que experimenta la pascua se levanta para ponerse en marcha pero con calma no tengan miedo familia las olas existen las olas no se las va a quitar nada y menos que se va a morir si hay algo en común que tenemos los que estamos bajo este techo es que nos vamos a morir cálmese cálmese mis nietos no sean gusticos sus nietos por ahora llámenlos quédalos y protéjalos no y si se me muere mi nieto preferido pues se puede morir voy a rezar harto para que Dios los proteja y los selle con su sangre y pum se equivocó el conductor de un de un de un pulmón y lo mató eso es un castigo de Dios no esa es una experiencia de la vida usted está listo para que a alguien se le muera porque si la hermana si la muerte es una hermana suya todos nosotros estamos listos para morir en la edad media se decía que los reyes estaban preparados para morirse que significaba estar preparados para morirse confesarse entonces los reyes cargaban un cura al lado pecaban y se confesaban pecaban y se confesaban entonces eso quedó hoy entonces hoy muchos dicen hay que estar listos para morirse que significa para muchos estar listos estar listos para morirse estar confesados pues no saben que significa estar listos para morirse haber vivido haber vivido entonces hoy necesito que usted aprenda a vivir pierdele el miedo a la vida que hacen los enamorados la primera vez que se enamoraron ella estaba perdidamente enamorada entró cambió hizo todo por él y al final él le dijo mi amor tú no me ¿cómo es? yo yo no te merezco yo no te merezco claro ya con si yo ponlo la por otro lado pero él está en el yo no te merezco y entonces ella perdida perdidamente enamorada ¿qué hace? empieza a sufrir empieza a sufrir y le duele y lloró y le costó como un año volverse a recuperar ¿qué dice al año? a mí no me vuelve a pasar eso porque tengo miedo de que me vuelva a suceder y yo conozco niñas que tienen miedo a que les vuelvan a hacer lo mismo no abren el corazón para enamorarse y por andar con miedo no se enamoran hay un fenómeno entre los ejecutivos y es que cada vez hay más mujeres de más de 40 años todavía hacen casarse sin conseguir color tienen casa tienen buen empleo son muy bellas pero no tienen color porque ellas están llenas de miedo de que alguien las utilice y entonces se encrespan se enconchan y no se dejan tocar de nada y por tener tanto miedo no viven no bien alguien dirá sí eso le pasa a las niñas pero resulta que le está pasando a muchos ancianos muchos de ustedes le tienen miedo a vivir muchos de nosotros estamos pidiéndole a Dios que nos muramos ¿para qué? porque le tenemos miedo a la vida y hoy los que se suelen a la barca no pueden sufrirse con miedo y Jesús resucitado quiere que usted pierda el miedo ¿y qué implica el miedo? bajar la guardia guardar las espinas para vivir y ustedes muchos de nuestros ancianos tienen que arriesgarse a vivir tienen que arriesgarse a vivir miren se los suplico vivan hasta el último momento hace 15 días celebré el funeral de Antonella Antonella era una niña con 21 años que tuvo cáncer de colon me tocó irla a confesar y cuando la confesé estaba venía estaba muriéndose estaba muriéndose llegué a confesarla estaba de una lucidez de una valentía piensa en una niña de 21 años hermosa muriéndose se paró me decía Iván me pasaba esto tan, tan, tan se confesó nos reímos hablamos y yo salí de ahí y empezó otra vez a morir empezó ¿cómo se dice cuando usted se va a morir a agonizar empezó a agonizar 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 y cuando llegó el momento de la exequia se murió yo le decía a los jóvenes le decía le decía a la gente para morirse hay que llegar vivos escúcheme eso se llama en español un eso se llama un un una eso es una frase tonta parece una frase tonta para morirse hay que llegar vivos ¿saben por qué se les decía? porque conozco a mucha gente que está llegando a la muerte ya muertos ¿saben cómo le llama a ese tipo de personas Hollywood? zombies ¿quién es un zombie? alguien que está muerto pero se mueve como un vivo y hay un poco de cristianos que se ahorita hay un poco de películas una se llama mi novio es un zombie otra se llama la guerra mundial que son contra los zombies ¿qué es lo que pasa? que el mundo está lleno de zombies un poco de gente que ya se murió y no van a llegar a su muerte vivos ¿saben qué le estoy pidiendo a ustedes? abuelos papás mamás lleguen a la muerte de ellos subirse a la barca de la fe es pedirle al Señor que nos dé vida para llegar vivos a la muerte no sea un zombie no sea un zombie no se ha dado cuenta que está trabajando como un zombie no se ha dado cuenta que usted está pasando al lado de sus nietos hace mucho rato y ni siquiera lo salvo no se ha dado cuenta que usted ha rezado el rosario como un zombie no se ha dado cuenta que va a misa como un zombie yo voy a misa siento el riesgo como un lujo me confieso pero como un zombie automáticamente familia si usted se quiere subir a la barca de la fe tiene que tener miedo no debe tener miedo súbase familia súbase pierdan el miedo no tengan miedo porque el miedo paraliza porque el miedo desespera porque el miedo mata y en la barca cuando se sube mucha gente con miedo la barca se ove voy a contar tres historias primera historia un fraile de mi comunidad nosotros tenemos un convento del siglo del siglo XVIII hermoso convento hermoso es de los conventos más antiguos de mi país ese es de los dominicos en Colombia nosotros llevamos a los jóvenes a convivencias a ese lugar y resulta que los jóvenes en la noche no se iban a dormir atención no se iban a dormir y este fraile y este fraile se preguntaba yo como hago para mandarlos a dormir porque al otro día no estaban despiertos entonces el trajo el hábito ustedes vieron mi hábito anoche con el que le remisa ese es el hábito trajo un hábito y se lo dio al mayordomo de la finca y le dijo pongase este hábito con la capucha se lo pone y en la noche en la noche cuando yo esté con los jóvenes usted se aparece usted se aparece y desaparece entonces el empezó el fraile les dijo que ahí se apareció un fantasma que ese lugar tenía fantasmas y cuando en la noche los jóvenes ya estaban alistándose para el carrete de la noche cuando se les apareció un fraile y apenas se les apareció el fraile ¿qué hicieron? todos se fueron a correr se metieron a las carpas y empezaron a rezar el rosario empezaron a rezar el rosario todos se acostaron temprano todo el mundo se calmó y dice ¿saben? se calmaron y mi fraile consiguió que los jóvenes se fueran a acostarte el trámite ¿saben dónde está mi inconveniente? que 10 años después yo era párroco ¿veí? y me encontré con un señor con su hijo pequeño como de 5 años atención y le decía el señor a su hijo escúchenme yo aquí vi un fantasma y yo lo escuchaba y yo sabía que lo que el señor le estaba diciendo a su hijo era verdad él vio un fantasma lo que el señor nunca supo fue que el fantasma era el mayordomo de la finca y ese niño su papá su papá es un superhéroe que escucha a su papá hablar con tanta verdad de un fantasma que va a decir los fantasmas existen porque mi papá lo vio y un día dicen por allá habla el diablo habla el diablo y aparece entonces cuando un día me han dicho que los fantasmas existen un día yo estoy allá en una construcción antigua de copiapó y el viento está soplando duro y hay una ramita que empieza a golpear la ventana y a mi me han dicho que mi papá ve un fantasma y yo estoy solo y la noche está oscura y sopla el viento yo no sé que está soplando el viento y golpea la ventana yo que veo después de pensar todo eso veo un fantasma y me asusto y entonces cuando yo veo fantasmas rezo más soy más piadoso voy a mí ojo yo solo hablo de este fantasma solo hablo de este fantasma ese fantasma ya se quede y sacar ¿cómo se dice cuando se saca un demonio? exorcizar a ese fantasma va a ser imposible por más piadoso y más santo que no sea porque ese fantasma no existe pero si existe y yo puedo rezar y yo puedo cumplir con todo el rito de exorcismo de Vaticano pero no va a salir ese fantasma porque no existe porque se lo inventaron y ¿saben que está haciendo con ese fantasma? subir gente a la barca porque yo vi un fantasma y hay que rezar para la barca porque yo vi un fantasma y hay que rezar para la barca ¿qué pasa cuando la barca se llena de un poco de gente con miedo? se hunde y la fe de este pueblo se ha construido sobre miedos y nosotros hemos ido a misa por físico miedo por el infierno y entonces ahí es donde hay que recordar las palabras del santo cura de Haz a mí no me mueve el infierno para quererte porque lo que nos salva a nosotros es el amor no el miedo y por eso Juan Pablo II le decía al pueblo chileno el amor es más fuerte en medio de una situación de opresión Juan Pablo II le tenía que decir al pueblo chileno el amor es más fuerte a un cristiano no lo mueve el miedo a un cristiano lo mueve el amor y la renovación tiene que pensar en eso familia piensen piensen porque hoy enfrentar la muerte se hace con vida piensen en su muerte ojo no para asustarlos yo hablando fantasma aquí me tienen porque los van a asustar miren que se van a morir cambien no recuerden que hablo en un convento franciscano y San Francisco nos dice que después de la resurrección la muerte es una hermana una amiga cuando yo hablo de la muerte no es para asustarlos para que cambien entonces Jesús resucitó y dice cambien que cuando todos estamos niveleros esto no se no que hay curas muy malo es que tranquilo cálmese no que es que nosotros la iglesia el batismo ah no ahora con Francisco porque Francisco esto lo va a arreglar lo cálmese a lo mejor no arregla nada Francisco tranquila que es que con él a lo mejor con él no tranquila porque es que esto no lo arregla Francisco esto lo arregla el amor Jesús ¿se entiende a entender? y si Francisco le enseña a esta iglesia a vivir del amor bendito sea Dios pero también se puede equivocar no lo sabemos vamos a ver eso lo veremos con el tema conclusión felicidad empieza con fe y hoy yo quiero que usted se suba a la barca con fe ¿cuál es el signo de la fe? el enano de la fe una barca y en la barca está el Señor Jesús que es la vela que es el centro y que es nuestra fuerza esa barca se mueve por el Señor esa barca se mueve por el Señor familia yo quiero hablar de las olas a propósito de la liturgia hasta ahí me hago entender ¡cheguenla! ¿me hago entender? ¿sí? recuerden estamos hablando de la barca en la barca es que se dan estas palabras miren por favor su escarapela mirenla por favor mirenla con susto y con miedo los discípulos le dicen a Jesús ¿cómo dice? vamos a leer en Gojanta maestro estamos y Él les dijo ¿dónde está la fe? felicidad comienza con fe esta gente está llena de miedo la pregunta frente al miedo es ¿dónde está su fe? ahora la otra pregunta es ¿usted sobre qué ha construido su fe? acuérdense maestro 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 estamos perdidos aquí hay físico miedo y le dice ¿y dónde está su fe? resulta que el 80% de supuestamente nada sobre miedo pues esa fe no lo va a salvar es más eso no es fe eso no es fe hoy 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 la calma que se necesita es ¿dónde está su fe? ¿dónde está su fe? pero la fe en la barca no es la producida por el miedo ojo la fe es una virtud teologal ¿cómo es? la fe es una virtud teologal que significa que proviene de Dios Dios la regala si usted tiene fe por el miedo porque un cura se inventó un fantasma esa fe que usted tiene es teologal no eso se la inventó el cura la fe en Dios la fe proviene de Dios y está basada en el amor en la tranquilidad por lo tanto ¿dónde está tu fe? la pregunta de Jesús por la fe no es por la fe producida por la doctrina judía del momento o por el miedo al templo o por los rezos que se hacían en el templo no la fe está marcada por lo que Dios nos regala y Dios lo que primero le regala a su pueblo es la tranquilidad cálmense porque aquí estoy con ustedes porque nunca los llaman familia piensa ¿qué significa esto? que de aquí en adelante usted tiene que preguntarse ¿cómo está rezando el rosario? que de aquí en adelante usted se tiene que preguntar ¿cómo se está rezando? mi mamá en estos días bueno ya hace algún tiempo un vecindancito cuando yo estoy rezando el rosario me quedo dormida eso es pecado porque es que el diablo se me mete y entonces yo ojo el diablo se me mete y cuando yo rezo el rosario me quedo dormida eso es el diablo mamá ¿a qué hora empezaste la jornada? a las 6 de la mañana ¿qué hiciste durante toda la jornada? no, que sufrí que fui con su papá que trajimos esto que funcionamos ¿qué hora es? son las 10 de la noche atención que usted que usted venga de una jornada de 16 horas donde no ha parado y usted se siente ojo esto se llama esto se llama física del cuerpo usted cada vez que se altera ¡chequilada! ¡chequilada! su ritmo aumenta pero cuando usted se sienta sus pulsaciones cardíacas empiezan a bajar y cuando uno empieza a bajar todo el cansancio se hace y se va es decir que si usted se queda dormido rezando el rosario o dormida rezando el rosario bendito sea Dios el diablo no se le metió tranquila ese es un proceso natural natural ¿qué dice dormida? eso siempre pongase la pijama y vaya a la cama y duerma ahí para que se quede dormida en la cama porque si se queda dormida en el sofá amanece toda dolorida ¿si se dan cuenta? entonces claro porque a usted le enseñaron que si se quedaba dormida eso era el diablo entonces a veces parado que no me duerma que no me duerma que no me duerma para que el diablo no funcione hombre duerma tranquilo reze tranquilo es más si usted quiere estar consciente de la hora de rezar reze más temprano aprende a descansar porque hay un poco de trabajólicos que dicen usted tiene que trabajar usted tiene que trabajar claro a su edad usted se queda dormido claro cuando usted tenía 20 años más usted a las 11 de la noche está enterito miren yo me quedo aterrado con los jóvenes vienen de clase el viernes se van para carrete carretean el sábado carretean el domingo y si el lunes es festivo carretean el martes y el miércoles están bañaditos como si no les doliera nada enteritos ¿por qué? porque son jóvenes y aguantan ese trote pero cuando usted tiene 60 años hombre usted ya no aguanta ese trote imagínense se queda sentado aquí media hora y ya está durmiendo tranquilo hoy necesitamos un pueblo que reconozca sus límites y reconociendo sus límites entonces hombre se queda dormido sin problema procure no quedarse dormido mientras maneja una moto o sea ahí si cuando se maneja ahí si preocupe pero rezando no hay problema ¿si? entonces familia nos hemos unido a la barca con la fe que no es la de Dios que no es la teologada sino con una fe humana ahí construida por sus santo tomás de Aquino dice que el mal se mata de inanición inanición es matarlo de hambre el mal se mata de hambre entonces ¿cuál es la invitación? a que usted no le alimente no alimente sus miedos porque cuando usted los alimenta sus monstruos se hacen manganas hay una película que se llama Monster Inc Monster Inc es una película de muñequitos atención hay un monstruo grandote y el corre es poderoso y el asusta a los niños y cuando los monstruos asustan a los niños los niños gritan y con esos gritos la planta de energía de la ciudad de los monstruos se llena atención a eso cuando los niños sienten miedo los monstruos tienen más energía ¿cómo se mata el monstruo? sin tener miedo cuando usted pierde el miedo mata los monstruos el primer exorcismo que tiene el cristiano es perder el miedo cuando usted pierde el miedo se mueren los monstruos los mata de ánimo atención piénsenlo piénsenlo porque la gran mayoría de la gente tiene miedo piénsenlo y hoy ojo el evangelio Jesús resucitado cuando los apóstoles están todos encerrados en un lugar se les aparece en la mitad y que les dice a todos la paz y luego que les dice no tengan miedo atención ¿pero dónde está el punto? viene otro punto cuando les dice no tengan miedo ¿qué les dice? que no soy un fantasma no soy un fantasma y después ¿qué les pide que hagan? que confíen toquenme toquenme atención ¿cómo mato el miedo? aprendiendo a tocar al otro en la película hay una niña chiquitica que le tiene pavor a los monstruos y resulta que el monstruo más poderoso le tiene miedo a la niña y la niña no le tiene porque es una niña no le tiene miedo al monstruo entonces ¿qué hace la niña? lo quiere tocar y el monstruo que es el más grande y el más fuerte le huye y le tiene miedo y cuando la niña toca al monstruo ¿saben qué pasa? el monstruo descubre que la niña es tan peligroso y le pierde el miedo atención 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 no, no, no píjela píjela hoy ¿cómo se derrota el miedo? aprendiendo a tocar al otro y usted lleva acostándose con su marido 30 años y hace 30 años que usted no lo toca y yo conozco gente que tiene relaciones sexuales con su pareja pero no hacen el amor pues no están tocando porque tienen miedo este ¿qué tiene? no se tienen duermen en la misma cama y no se tocan ¿saben cómo llamamos la película? durmiendo con el enemigo y hoy tenemos un poco de cristianos que no se tocan para hacer el amor hay que aprender a tocarse y el grave problema que nosotros tenemos los cristianos es que entre nosotros no nos sabemos tocar no nos sabemos abrazar el principio lo decía el padre obispo esta mañana el principio de nuestra fe es la encarnación Dios ¿cómo quiere quitarle el miedo a todo el mundo? ¿cómo? le dice Dios al pueblo que lo ama encarnándose y cuando se encarna nos toca ¿saben ¿saben qué son los sacramentos? la experiencia del toque de Dios la eucaristía es el lugar donde un cristiano tiene que aprender a tocar y la gran mayoría de nuestros abuelos no quieren tocar y hay un poco de abuelos que están tocando de los abuelos ¿saben qué dicen las estadísticas? que la gran mayoría de las violaciones de los niños están vinculadas a gente mayor escúchame bien espero hablar con toda la claridad la gran mayoría de violaciones a niños está vinculada a ancianos porque no saben tocar que tienen miedo claro esto quedó en evidencia con la pedofilia de algunos curas pero entonces ¿saben qué son las curas? que se casen porque los curas lo que necesitan es matrimonio hombre no el tema no es de curas el tema es de gente anciana o de gente mayor con poder que desde su poder se aprovecha ojo miren esto usted es viejito ninguna mujer 90, 60, 90 le pone cuidado su esposa tampoco le pone cuidado y usted tiene deseos sexuales entonces muchos ancianos pretenden ¿con quién logra tener un placer? con alguien más que pequeño porque lo pueden manipular porque lo pueden manejar y porque piensan que así se van a sentir más hombres ¿qué sucede? no saben tocar yo necesito abuelos que sepan tocar a sus nietos bien yo necesito sacerdotes que sepamos tocar bien a los niños yo necesito ancianos que se sepan tocar a esta edad probablemente no con la mayor pasión pero si con amor y con ternura con delicadeza usted sabe tocar a sus nietos usted pidió y cuando hablo de tocar no solo me refiero a tocar así me refiero a hablar a mirar a decir a cantar comunicar comunicar la encarnación es la comunión miren dicen que el perfecto comunicador es Dios porque se comunicó haciéndose carne haciéndose la palabra se hizo carne se comunicó se dijo y cuando la palabra se comunica sana entonces hoy todo el mundo está rezando para que Dios venga y hombre comuníquese hable y saben porque no nos tocamos porque esta piel ojo saben cual es el órgano mas grande de todo el cuerpo la piel y esta piel esta herida traemos heridas porque algún día nos tocaron mal cuando eramos niños nos dieron duro la gran mayoría de ustedes les pegaron muy duro entonces muchos de ustedes dicen esa psicología moderna eso a un niño hay que pegarle mirenme esto me pasó con mi mamá mirenme mirenme me pegaron mirenme sanita y ella dice mamá no me hagas hablar porque vos no estás sanita ojo mi mamá decía sanita me pegaron miren no me pasa mi mamá tiene su rayón y el rayón de mi mamá viene del trato que le dieron cuando niña no está tan sanita o sea ese cuentico que a los niños se les arregla patadas olvídense ojo hay que poner límites hay que acompañarlos a un niño no hay que dejar de hacer todo pero olvídense que esto se arregla con golpes y con gritos porque cada golpe produce heridas y ustedes tienen una labor muy importante que hacer con sus nietos ojo no es que se vuelvan más regalones de lo que ya son hay que poner límites no compitan con la mamá miren una mamá viene con el límites hijo toma y viene la superabuela no le pongas al niño que coma donde quiera hombre se tiraron ya el proceso de disciplina del niño hay un poco de abuelas que me están ayudando en la cría de los hijos hombre si la mamá pone unas normas que se cumplan las normas así usted se esté comiendo porque la forma como usted toca a sus nietos es que él se discipline porque cuando él no hace disciplina usted va a necesitar pegarle menos gritarlo menos alguien tiene que hacer eso y el problema es que muchos papás no están disciplinando a sus hijos porque no están y cuando están llegan con plata para que el niño no se sienta más porque los niños terminan siendo muy disciplinados es decir que la única manera de no golpear a nuestros niños es aprendiéndolos a tocar ustedes que tienen hijos díganle a necesitos que le dediquen más tiempo a los hijos para que aprendan a cantar familia conclusión si usted tiene miedo para subirse a la barca o si usted se subió a la barca por físico miedo esa fe no tiene verdad y por lo tanto este año de la fe no le sirve a usted este año de la fe es para hombres y mujeres que le piden a Dios el don de la fe y con ese don aprenden a ponerse en la barca sin miedo y a navegar más adentro más adentro más adentro familia pierden el miedo jóvenes parejas que nos acompañan pierden el miedo vengan a la renovación no porque les va a ir bien o porque Dios los va a castigar no recuerden que Dios no sirve para nada cuando usted va a la renovación no puede ir a la renovación para que la economía le mejore no usted no puede ir a la renovación para que el demonio no lo invada no Dios no sirve para nada eso vaya a la renovación para recibir el regalo que es de la fe y con la fe enfrenta lo que usted quiera hasta la misma muerte y entonces cuando uno se sube baila baila y que vengan las hombres que vengan que hacemos que vengan que es que alguien se va a morir que voy a perder el trabajo miren casé a una pareja hace como un mes se fueron para Hawaii hicieron todo ese señorero y me dijo llegó pero yo la pego así es la vida que es que rezamos mal no nadie rezó mal lo que es que Dios nos está probando yo no sé por favor tratemos de quitar el término ese verbo Dios no prueba a nadie que es que Dios nos está probando hombre no cuando usted a alguien se le muere cuando usted sufre un accidente le pasa eso porque así es la vida así es la vida y le pasa a cristianos a musulmanes a todo el mundo le pasa la diferencia está en la manera como usted está enfrentando eso y la gran mayoría de nosotros estamos enfrentando eso con mucho miedo y por eso nuestra barca se hunde y por eso nos ahogamos más de uno de los que estamos aquí conclusión le suplico al Santo Espíritu de Dios que regrese la calma a nuestro pueblo hay una canción que yo quiero que usted la tenga en cuenta esta va a ser el final de nuestra conversación hoy en esta tarde en esta mañana cálmese cálmese porque mucha de la sanación que usted tiene arranca porque mucha de la sanación que Dios le quiere dar arranca en usted escuche eso miren esto es una súplica lo que vamos a hacer escúchala bien y yo quiero que usted oye conmigo oye con nosotros escúchala bien en esa lógica para subirse a la barca dice en ti se calmarán las amas en ti regresará la calma en ti surgirán caminos para vivir para creer para servir junto a ti escúchalo escúchalo en ti se calmarán las amas en ti se calmarán regresará la calma en ti surgirán surgirán caminos para vivir para servir para servir para servir para servir junto a ti escúchalo en ti se calmarán las amas yo quiero que le pidamos al Señor en ti en ti regresará la calma porque necesitamos porque necesitamos porque necesitamos enfrentar las olas o sin miedo o sin miedo o sin miedo que tu resurrección que tu resurrección hoy nos permita volver a la calma perder el miedo y subirnos a la barca en ti escúchalo en ti se calmarán las amas en ti regresará la calma en ti en ti surgirán caminos surgirán caminos surgirán caminos para vivir para creer para servir junto a ti en ti se calmarán las aguas se calmarán las aguas se calmarán las aguas en ti en ti en ti regresará la calma regresará la calma en ti en ti en ti en ti surgirán caminos surgirán caminos para vivir para vivir ¿para qué? para ser para servir para servir junto a tu junto a tu junto a tu conmigo en ti en ti en ti en ti se calmarán las aguas se calmarán las aguas en ti en ti en ti regresará la calma regresará la calma en ti en ti Y surgirá el camino, surgirá el camino Para vivir, para creer, para creer Para servir, para servir Junto a ti, junto a ti Yo quiero que nos escuchemos todos Que se escuche la súplica de todos Nos van a acompañar, pero nos vamos a escuchar nosotros Escuchen, esto es una súplica Con toda calma, porque en él volverá la calma No tenga miedo, porque en él volverá la calma En él, las aguas volverán a su causa En él, no nos vamos a unir Escúchalo, cántalo conmigo, con fe Sin miedo, sin miedo En ti Se calmará la calma En ti Regresará la calma En ti Surgirán caminos Para vivir Para creer Para servir Para servir Para servir Para servir Junto a ti Junto a ti Junto a ti Conmigo, conmigo, conmigo En ti Se calmarán Se calmarán las aguas Conmigo, 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 conmigo En ti En ti Regresará la calma Regresará la calma En ti En ti Me voy a pedir Que los que se puedan arrodillar Se arrodillen Con calma Si no se puede arrodillar No hay problema No lo vamos a arrodillar Solo vamos a cantar La última vez Pídame, por favor Pídame conmigo Pídame conmigo Sin miedo Convencido Del amor profundo de Dios Por usted y por nosotros Este es el pueblo Que quiere subirse A la barca de la gente Esta es la iglesia Con sus pecados Con sus miedos Esta es la iglesia Con sus pobrezas Con sus antitestimonios Pero también Con su deseo profundo De entrar Al mar de Dios Esta es la iglesia Que quiere ser feliz Porque felicidad Comienza con fe Señor Enseñanos a subirnos A la barca Enseñanos a subirnos A la colectiva A la micro Enseñanos Tú conoces Todo aquello Que nos lo ha impedido El miedo Que experimentamos Al estar en el grupo Las decepciones Las tristezas Las grandes olas Que nos asustan Aquí estamos Con tus enfermos Con tu pueblo Con tu gente En ti En ti Conmigo La última vez Dice En ti En ti Se calma Se calma La plaza En ti En ti Regresará la calma En ti Y surgirá la calma En ti En ti, en ti, se calman las almas, en ti, en ti, regresar a la calma, regresar a la calma, en ti, en ti, surgirán caminos, surgirán caminos. Para vivir, para creer, para creer, para ser vivos, para ser vivos, junto a ti. En la alegría del Señor, vámonos a almorzar. El que vive y reina por los siglos de los siglos, se quedó. Para quitarle el miedo a los apóstoles que piden, a los apóstoles que lo toquen. Y yo quiero insistir en ese pedacito, por favor. Nosotros somos, los cristianos somos dualistas, somos maniqueos. Y el maniqueísmo lo generamos de Platón. Platón dice, miren, el cuerpo es malo, el cuerpo estorba. Y lo que necesitamos es deshacernos del cuerpo. Atención a esto. Lo que necesitamos es deshacernos del cuerpo, para que deshaciéndonos del cuerpo, nuestro espíritu sea libre, quedemos libres. Eso se llama, primero se llama dualismo, luego se llamó maniqueísmo. Y hoy se llama, hoy, y hoy la iglesia lo vive. Miren, un ejemplo de maniqueísmo. Trase una raya aquí, y ponga a toda la gente en vigor o no. ¿Dónde están los buenos? Que se hagan de este lado. Y de manera automática, cuando uno divide el mundo entre buenos y malos, uno se pone en el lado de los buenos. ¿Quiénes son los malos? Los otros. Los otros. ¿Usted no se ha dado cuenta? Cuando usted pretende explicar algo, siempre que termina de decir, ah, es que los políticos, los militares, la iglesia, casi siempre uno encuentra la culpa en otro. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando uno encuentra la culpa en otros, cuando uno encuentra la culpa en otros, uno no se da cuenta de su responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa? No, que es que el problema es mi mamá. Yo conozco gente que a los 50 años todavía le está echando la culpa a su papá de lo que le pasó a cuatro niños. Y probablemente tengan razón. Pero a los 50 años, uno no puede seguir echándole la culpa a su papá porque su responsabilidad, la responsabilidad, es suya. La responsabilidad es suya. Conclusión. Atención a esto. Dividir el mundo entre buenos y malos es maniqueísta. Y eso lo hacemos nosotros todo el tiempo. Dividimos el mundo entre buenos y malos. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo no asumo mi responsabilidad en lo que yo he hecho, no crezco. Perdónenme, escúchenme, escúchenme con atención. Si usted no acepta que es responsable de su vida, no crece. No, que es la culpa. Hace cinco años de bachelet, hace cuatro de piñera, hace cuatro de longueira. Siempre va a encontrar a alguien a quien echar la culpa. ¿Y usted qué? ¿Saben por qué poco el asunto es? Porque este año no hay un que he vivido aquí en Chile. Me he dado cuenta que muchos chilenos no son autocríticos. Le echan la culpa a todo el mundo y vuelven. ¿Y su responsabilidad dónde queda? Y eso radica en nuestra religión. Y para completar, en la renovación, usted se está quedando dormido. ¿A quién le echa la culpa? Al diablo. ¿Usted no hizo las cosas bien? Dice que hay un demonio flotando por ahí. Entonces, cuando usted vive echándole la culpa, si usted se pone de mal genio, miren, atención, usted se pone de mal genio, ¿de quién es la culpa? Del diablo. Hombre, ¿quién es? No, porque usted tiene que revisar su vida, para que revisando su vida, corrija lo que tiene que corregir. Familia, esto es importantísimo, es importantísimo. ¿Por qué? Porque viene el punto central, viene uno de los puntos centrales que quiero compartir con ustedes. Viene un punto central, esto lo tenía que aclarar. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Entonces, ¿cómo aprende a tocar al otro? Yo les decía, hay que aprender a ser el amor. Y si usted no aprende a tocar al otro, no va a saber ser el amor. Yo siento que hay gente que se murió de viejita y nunca hizo el amor. Y no me estoy refiriendo a religiosos ni a curas. Me estoy refiriendo a cazados que no sufrieron educación. Atención a eso, atención a eso. Yo voy a hablar, necesito que usted, a sus 70 años, aprenda a tocar. Yo necesito que usted descubra que cuando aprende a tocar, yo quiero que usted descubra que cuando usted aprende a tocar, pierde el miedo. Ese es el tema. Y cuando uno pierde el miedo, ¿se acuerdan? El bote, porque la gente asustada, saltando, desestabiliza el bote y lo hunde. Entonces, hoy el tema es, cálmese, pierda el miedo, cálmese, porque calmados podemos entrar a la barca de la fe, de la iglesia. Y podemos ponernos de camino. ¿Listo? ¿Hasta ahí tengo a entender? ¿Tengo a entender? Entonces, no se me pierda, no se me pierda, no se me pierda, no se me pierda. Vamos a dar un paso. ¿Recuerda? ¿Se me pierda? La barca. Este cura es un baldo, ¿no? No, no, no. Igualito, igualito. Dime, ¿ahí está? Don Juan, su niña. Don Juan, su niña. A la barca. Atención a eso. Hay que encontrar el miedo para aprender a tocar. No le eche la culpa al otro. No, no me iba buscando responsables. Entonces, la reflexión de hoy, quiero que empiece, la reflexión de hoy, quiero que empiece, en este momento, con el pecado original. En el pecado original, que suenan las campanas, que son las campanas, que son las campanas, que son las campanas, esto está ahí. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, no, no. ¿Listo? No, se lo pierde acá a ver. Bueno. Pecado original. Pecado original es Adán y Eva. Sí. Adán y Eva. Sí. que se comió el fruto del árbol del bien y del mal hasta ahí resulta que yo necesito que entendamos el pecado original y entonces para ayudarnos a entender el pecado original necesito que vayamos unos capítulos más adelante del libro de Génesis uno, caí y a ver atención a eso en que consiste el pecado original atención a todo el mundo en que consiste el pecado original yo les digo me lo voy a contar caí es agricultor y a ver es pastor a ver comparte las primicias de su trabajo con Dios y recibe por eso la bendición de Dios caí escuchenlo bien decide no compartir sus primicias bueno hay el pecado saben que no no hay pecado porque caí tiene toda la libertad de no compartir las primicias no hay problema no hay problema atención a eso que hace cuál es el pecado pecado original caí se queda con las primicias de su trabajo pero caí se quiere quedar también con la bendición de Dios caí se quiere quedar con las primicias de su trabajo y con la bendición de Dios que tiene a él y para quedarse con todo avaricia que hace pecado original pecado original es quererte quedar con todo avaricia y para eso me llevo por delante de los demás donde se evidencia el pecado original atención un ejemplo los leones una manada de leones el león la manada de leones está dirigida por el rey león está dirigida por el rey león el rey león es un macho alfa atención quienes cazan en la manada de leones la león cualquier parecido con la realidad pura coincidencia entonces cazan las leonas y quien come primero el león y si no hay cacería porque no hay animales para cazar que se come el león no las crías se comen las crías atención la manada de leones tiene otros leones machos y si un león pequeño quiere copular quiere estar con otra leona el león alfa ¿qué hace? le muestra los músculos porque nadie puede quedarse con otra leona ese es su arena y él todo el tiempo va a demostrarle que él es el macho alfa y lo va a demostrar con sus músculos con su melena bueno yo melena no tengo y con sus dientes para quedarse con todo atención ¿cuál es el pecado? el pecado es ese macho alfa que todos tenemos que se quiere quedar con todo entonces yo soy tan humilde con mi jefe y con mi gente yo soy tan humilde yo no hago nada pero cuando usted llega a su casa donde están sus hijos y está su esposa usted se comporta como un macho alfa se los lleva por delante atención Caín se para sobre el otro para conseguirlo todo el macho alfa se para sobre todos para que todo quede por él y más de uno de nosotros se comporta como un macho alfa ¿cómo? la fuerza alfa sí la fuerza alfa pero me quiero quedar con todo me quiero quedar con todo macho alfa y usted diga no eso es el gobernador el militar no eso le pasa a todos nosotros uno se quiere quedar con todo familia ¿con qué sacramento vencemos el pecado del militar? con el bautismo atención familia atención familia ah no no estoy mira 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 ¿cómo vencemos el pecado del militar? miren ¿qué indica el agua? en el ¿qué más? pureza pues les quiero contar que ni una de ellas mi vida ¿saben qué significa? ni siquiera vida ¿saben qué significa el agua? mueve yo soy de Colombia un día un volcán erupcionó derritió el agua el hielo y se vino una cantidad de agua impresionante y mató a 35 mil personas de un pueblo 35 mil personas el agua mata atención a esto ¿en qué consiste el macho alfa? yo mato a todo el mundo para quedarme con todo yo me paro encima de todos para quedarme con todos ¿cómo se vence el pecado original? atención atención ¿cómo se vence el pecado original? con San Pablo muriendo al hombre viejo sumergiéndose para morir al hombre viejo y cuando se muere al hombre viejo renace el hombre nuevo ¿quién lo hace? Jesús familia el agua del bautismo no lava no limpia no purifica eso es pura pura metáfora que sirve el agua del bautismo mata atención el macho alfa para vivir se para sobre todos mata a todo el mundo Jesús Jesús el rey de juda el nuevo león no es un macho alfa da la vida y dando la vida rompe el círculo del pecado original familia hoy necesitamos nuevos bautizados ¿saben qué nos ha hecho daño? una película que se llamó el exorcista en esa película el cura trae agua bendita y se la echa a la niña que está poseída entonces cuando le cae el agua le sale humo a la niña entonces la gente ha construido esa figura en su cabeza dice el agua bendita es muy poderosa entonces el agua es para cargar el baño no el agua es para matar el macho alfa que tengo ahí y no sale humo cuando usted le cae una botita de agua en una misa no significa que usted le va a ir mejor significa que usted tiene un compromiso de dar la vida ¿se da cuenta? cuando yo estoy en misa y llega el momento de asperger el agua la gente dice padre écheme agua aquí padre écheme agua aquí siente agua ahí cojo un plazo de agua y cojo un plazo de agua para que se despierte ¿se da cuenta? ¡siente! se despierte atención 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 familia el bautismo el bautismo quiere que nos derrotemos al macho alfa que hay gente de todos y de todas piénselo por favor piénselo porque cuando yo vivo el bautismo cuando yo vivo mi bautismo desenvuelvo la pascua la resurrección y necesitamos hombres y mujeres con capacidad de actualizar su bautismo ¿saben? en la vigilia pascual ¿por qué la vigilia pascual es la vigilia de las vigilias? porque ese día revitalizamos reenemoramos y actualizamos nuestro bautismo ¿qué necesita nuestra sociedad? bautizados ¿qué necesita la renovación carismática? bautizados ¿qué necesita su vida de pareja? bautizados hombres y mujeres que mueran al hombre viejo para dejar renacer el hombre nuevo familia en Santiago de Chile hay un poco de gente pisoteando a los demás atención piensen porque en la renovación hay gente que pisotea a los otros ah pero es que hay que cantarle al Señor aleluya le hay que echar agua pero si usted termina pisoteando al otro ahí no hay salvación ahí no hay bautismo ahí no hay alegría familia considerenlo considerenlo miren nosotros estamos convencidos que el pecado original es un pecado de sexo cuando usted piensa en sexo eso es pecado original mentira el pecado original no tiene que ver con su cuerpo tiene que ver con su deseo de querer quedarse con todo miren la atención a esto miren esto un ejemplo Santiago de Chile hoy en día cuando se construye un edificio el constructor de un edificio hace cálculos de cuantos muertos va a haber es más de cuantos trabajadores se pueden morir o se pueden enfermar entonces por tantos metros cuadrados puede haber un muerto o unos cuantos accidentes eso lo presupuestan en una tabla imagínense que si hoy con toda la tecnología que hay y toda la seguridad que hay hay muertos en las construcciones imagínense la pirámide de Egipto que no hay tecnología no hay nada y hay que levantar una piedra y hay como cien esclavos llevando la piedra y cuando alguien se equivoca de los cien se devuelve esa piedra y aplasta a cien personas que pasa ese día en la construcción de la pirámide de Egipto corren los cuerpos y otros cien que suban ¿saben cuál es el pecado de la pirámide de Egipto? que para construir la pirámide de Egipto para una persona murieron miles y miles y miles de personas por cada ladrillo que se puso en la pirámide de Egipto hubo sangre derramada ¿cuál es el pecado de la torre de Babel? que por ¿cuál es el pecado en la torre de Babel? que cada ladrillo puesto en la torre se hacía sobre la sangre de un poco de gente el pecado de la torre de Babel es que se quería para gloriar a una persona sobre la sangre de muchos ¿saben cuál es mi angustia? a mí ahora en Santiago ahora con la costanera ¿saben qué es el costanera center? el rascacielos el edificio más alto de Santiago de Chile ¿saben qué me preocupa? y todo el mundo dice el nuevo dícono la nueva imagen de Santiago es el costanera center el edificio más alto del mundo de América Latina ¿saben qué me preocupa? que el costanera center está hecho sobre la sangre de los chilenos porque entre más en deudan los chilenos otro costanera center se construye entre más se compren ustedes entre más compren ustedes entre más expriman los billeteros de la clase media chilena van a construir más edificios ahí me dolería que el costanera center se convirtiera en el signo de Santiago de Chile conclusión ¿cuál es el costanero center? porque en la casa estamos construyendo muchos de nosotros sobre la sangre de los hijos porque en la renovación carismática estamos construyendo muchos sobre la sangre de los hermanos porque en la iglesia católica porque en el trabajo porque en Copiapó y en muchos rincanes de nuestra vida estamos construyendo sobre la vida de otros y entonces no estamos tocando a nadie y entonces cuando uno construye en clave costanera center en clave de todo atropella a los demás y entonces no sube a nadie a la barca familia necesitamos bautizados para Santiago de Chile necesitamos bautizados para Chile necesitamos bautizados para Copiapó familia llegó la hora de romper el pecado original necesitamos papás con capacidad de morir al hombre viejo para renacer como nuevo papá a sus hijos abuelos muera al hombre viejo para renacer como nuevos abuelos piénselo piénselo familia atención aquí piénselo como renovar la vida y el corazón para entregar la vida a los demás necesitamos una experiencia una experiencia de bautismo piénselo porque hoy para poder subirnos a la barca tenemos que ser bautizados entonces que pienso cuando ustedes me escuchen decir para subirnos a la barca tenemos que ser bautizados ¿todo el mundo en que piensan? usted tiene que comprar un tiquete un ticket una boleta y con esa boleta entonces puede entrar a la barca eso no estoy diciendo yo ¿quién se sube a la barca? ¿quién se sube a la barca? el que sea capaz familia ¿quién se sube a la barca? el que viva la cruz llamémoslo de otra manera quien viva su bautismo familia miren este signo de la barca tiene en el centro de la barca la cruz el bautismo es el requisito para entrar a la barca pero no como usted se sienta al pie de la taquilla del casino para comprar un tiquete para entrar no como el que viviendo su bautismo construye un puñado y aquí viene el otro tema cuando yo vivo mi bautismo ¿qué hago? cuando miren mi niño tiene dos meses se levantó a las dos de la mañana pidiendo leche yo estoy cansado estoy deliciosamente dormido y escucho las lágrimas de mi niño de mi bebé ¿qué tengo que hacer? levantarme a las dos de la mañana cuidarlo cambiarle los pañales darle la leche y mañana levantarme a la misma hora con más cansancio cuando uno muere el hombre viejo ¿saben que construye? unidad ¿saben que construye? familia ¿saben que construye? comunión entonces juntamos el bautismo con la eucaristía ¿saben que significa que todos estemos en la barca? comunión ¿qué significa eso? eucaristía y para ello necesitamos hombres y mujeres con capacidad de vivir su bautismo bien señor por eso el bautismo es tan importante para la efe y por eso en la vigilia pascual familia en la vigilia pascual esparcen el agua sobre su pueblo no es para sacar demonios es para recordarle al cristiano que muriendo el hombre bien puede hacer renacer a su familia abuelos papás y mamás para subirse a la barca con tranquilidad sin miedo tenemos que aprender a morir el hombre bien y te voy a contar aquí una cosa alguien dirá pero padre usted nos está hablando como si nosotros fuéramos machos alfa y nosotros por ahí pasamos hace rato ya tan viejos tan pobrecitos nosotros tan enfermos ya no somos machos alfa atención atención a esto yo conozco enfermos que les ponen el pañal ancianos que les ponen el pañal y no se orinan tienen el pañal y no se orinan los llevan al baño y no se orinan y apenas tiene la hija y está cerquita y ella no tiene y el enfermo no tiene el pañal ¿qué hace? se orina para para castigar al hijo muchos enfermos manipulan a la gente que los cuida atención a eso muchos ancianos manipulan a sus hijos con los sentimientos y ahí se vuelve el macho alfa esto suena muy padre eso no puede sucede sucede y hoy la pregunta es usted también hasta muriéndose puede comportarse como macho alfa entonces para subirse de la barca a la barca de la iglesia necesitamos la fe pero también necesitamos vivir el bautismo que nos ayude a derrotar el pecado original y es importante yo lo siento miren perdónenme esto parece como extraño pero si usted no aprende a manejar su macho alfa mañana se va a comportar si usted es de los que se lleva a sus hijos por delante mañana hasta enfermo puede hacerlo que hacen los alcohólicos los alcohólicos y los drogadictos se vuelven unos expertos en manipulación ellos no manipulan con puños ni con ni con violencia manipulan diciendo si yo voy a cambiar manipulan con mentiras esa es una manera manipular ellos porque están enfermos pero muchos de nosotros estamos en este instante con la oportunidad de poder crecer en ese sentido ¿saben que me duele? que la experiencia cristiana no nos enseña no nos prepara ni a enfermarnos ni a envejecer ni a morir y la renovación corre el riesgo de estar pidiendo el Señor que me cure el cáncer ¿si se dieron cuenta? a la misma de sanación esto ya llenó ojo no voy a colgar a nadie perdón porque aquí esto se llenó porque la gente necesita es que la salen pero resulta que es que ¿de qué sirve que a usted lo salen? si usted no entiende que tiene que prepararse para morir que llegará un día que usted se va a enfermar que llegará un día que usted va a envejecer pues todo el mundo ojo y la renovación puede estar acolintando esa situación todo el mundo necesita es que le ponga las manos a ver si de pronto el milagrito se da y resulta que el tema no es que usted se sale de su cuerpo no más porque eso es importante el tema el tema es que usted aprenda a subirse a la barca y mientras usted actualice su bautismo cada vez que se intente subir va a la barca y eso nos pasa a todos eso le pasa a los empleados de las mineras eso nos pasa a los curas familia yo siento que a nosotros los curas nos tienen que recordar de vez en cuando el bautismo porque muchas veces nos comportamos como machos alfa entonces los curas son también muy finos miren ojo yo vuelvo a decir yo de Francisco no hablo todavía nada pero cuando Francisco dice que a alguien le da pena que un cura cuando ve a sus hermanos cura montados en esos carros finos eso pasa porque uno quiere comprarse el carro más fino porque uno quiere que todo el mundo lo vea pues pasan los curas y a alguien tiene que vivir el bautismo porque eso atenta contra la comunión y a la renovación a la familia a todos nos corresponde vivir el bautismo para poder subir la barca y Chile necesita aprender a subir a la barca más seguro por no vivir el bautismo por no aprender a abrir las puertas para abrirle la barca la para abrirle la puerta de la barca a la gente estamos viviendo situaciones difíciles ustedes han pensado que está pasando con los mapuches en Chile si yo como extranjero si a mi como extranjero me preguntan quienes son los mapuches y yo tuviera que dar razón solo por lo que he visto en noticias saben que tendría que decir los mapuches queman camiones y queman mundos porque es lo único que en año y medio he escuchado sobre los mapuches en los en las noticias y si me preguntan usted que piensa de los jóvenes que protestan en Chile yo diría es lo único que he escuchado el año y medio sobre el tema estudiantil en las noticias saben que están diciendo los mapuches que están diciendo los aymaras que están diciendo los pobres de Chile hay que dejarlos entrar y para dejarlos entrar hay que morir hay que aprender a entregarles algo esa protesta necesita hombres bautizados que abran los oídos que aprendan a renunciar a algo suyo pero ese tema lo están viviendo lo estamos viviendo es delicado o sea esto parece tonto pero claro porque nosotros hicimos del bautismo un acto mágico si el agüita cuando le cae a usted el agüita el señor lo libera de todo hombre el señor lo libera cuando usted es capaz de morir al hombre ahí el señor lo libera y ese es el punto que se manifiesta saben se acuerdan miren esto la barca la barca porque si testamente ojo aquí hay un problema de navegación el capitán no va adelante el capitán tiene que ir atrás y el capitán no puede estar mirando para adelante el capitán tiene que estar mirando como está la mona siempre la mona miren siempre la mona más puede estar en el barca ¿están? o sea ¿cómo están? ¿cómo están unidos? cálmense para que no se hunda la barca familia piensen piensen porque la barca que se está uniendo puede ser su casa porque la barca que se está uniendo puede ser su grupo de renovación piensen y hay que estar calmados pero también hay que estar con la cruz en el corazón al lado del bautismo al lado del bautismo familia yo sé que la cosa se hace pesada y compleja pero yo le pido familia necesitamos no bautizados necesitamos miren esto suena lindísimo yo conozco algunos que averiguaron que día se bautizaron y ya no se le ven el cumpleaños ni el día del bautismo suena bonito pero no sirve para nada no sirve para nada si usted no es capaz de morir al hombre bien el tema no es la fecha en que lo bautizaron el tema es la fecha en que usted aprendió a morir a sus egoísmos a su macho alfa ese es el tema y ¿saben cuándo ocurre eso? eso no ocurre eso no ocurre un día eso lo intenta hacer usted en su vida ordinaria cotidiana eso lo hace usted cuando se aplica eso lo hace usted cuando se suba la micro eso lo hace usted cuando se levanta a las 6 de la mañana a cuidar a sus nietos ahí es donde ocurre el bautismo por eso que usted celebra el día de su bautismo ni suma ni resta usted tiene que celebrar que todos los días está llamada y llamada a celebrar y abrir su bautismo si la entendiera la barca funcionaría pensémoslo 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 yo le pido al señor en este lugar bien aquí estamos los conquistados no somos los mejores no somos más santos somos un grupo de hombres y de mujeres luchando para que el macho alfa no se nos salga a mi me pasaba yo contaba hablando de esto con la gente de mi parroquia en Estados Unidos la parroquia bueno no era mi parroquia donde yo celebraba la parroquia quedaba en una montañita entonces terminé de celebrar la bici y les hablé de esto del pecado y les dije chiquinada si cogi mi bicicleta porque siempre ando en bicicleta cogi mi bicicleta y terminé la misa cogi mi bicicleta y empecé a bajar a toda velocidad porque iba para mi convento y yo y un micro un bus de Washington se me atravesó se me sale el macho no pensé yo ya iba a echarle la mano le iba a decir cuando le iba a decir CDM CDM bueno bueno le iba a decir ya le iba a decir esa CDM cuando ya iba a abrir la boca se abrieron las puertas del bus y empezaron a bajar todos los feligreses de la palabra me tragué todas las palabras cogi mi bicicleta y me fui porque se me iba a salir el macho ustedes se imaginan donde yo hubiera abierto la boca hago el ridículo imagínate porque nosotros los colegas somos buenísimos para decir que hay que morir porque hay que morir la presión ayer en cuando no en misa uno se ve piado ¿no es cierto? uno se ve piadoso entonces dice la litugia que hay que poner los bracitos los deditos así para nada y uno se ve listo 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 pero a nosotros también se nos sale el macho afro y tengo que ir un egoísmo para subirme a la barca y para no hacer que la barca se hunda familia piensen piensenlo porque todos los días se nos quiere salir el macho afro por el miedo por nuestra inseguridad porque lo traemos en el corazón porque no a uno no falta la persona a la que no le quiera dar una patada en la cara porque le tiene mucha rabia hombre le paso a usted le paso a a mi nos panan a todos a mi es donde el bautismo tiene que hacerse el tercer y ahí es donde Chile va a crecer familia yo le suplico esta noche que nos de la capacidad de entrar en lógica del bautismo que el agua del bautismo actualice la experiencia de la muerte en nuestro corazón piensen piensen y por eso para terminar yo los invito en medio del cansancio del frío primero yo quiero darle yo quiero que ustedes insistan en que vale la pena de quedarse yo entiendo que cansancio pero también me alegra verlos haciendo la esfuerza por quedarse porque es la o sea cuando hay de lo que a uno le gusta es más fácil quedarse pero hay que aprender a ser perseverante en las situaciones más complejas y hoy necesito personas miren el problema es que estamos frente a pecados estructurales o sea miren esto perdónenme pecado estructural usted un niño roba un un cajero automático entonces usted le da mucha o bueno le roba su casa y usted se siente indignado eso da rabia es más se le sale un macho no se lo quiere comer hombre pero como se me roba la cámara como se me roba el televisor que yo tenía entonces usted dice sí necesitamos más carabineros más carabineros para que les den unas leyes más fuertes pero cuando usted va a revisar la vida de sus niños los dejaron solos los han dejado crearse a su manera los papás por estar buscando tres pesitos más nunca más los pusieron cuidado los abandonaron y por ahí la televisión les dice que ellos tienen derecho a estar con las niñas más lindas y con el carro más fino y entonces ellos se dan cuenta que nunca van a tener ni las niñas más lindas ni los carros más finos entonces ¿qué? ¿qué problema hay en ir a riesgar mi vida en una casa que me metan un tiro si por una niña si por dos pesos los puedo conseguir me voy para allá ¿qué es lo que quieren? ¿saben esos pecados estructurales? mucho de la delincuencia mucha de la delincuencia que estamos viviendo la traemos de atrás es producto del sistema ojo no quiero decir que todos los delincuentes sean huevos y hay que castigarlos y hay que buscarlos y hay que perseguirlos pero mucha de la inseguridad que están viviendo nuestras ciudades están vinculadas a la pobreza a la pobreza ¿qué es lo que quiero decir por esto? que hay pecados que la gente trae por ejemplo miren esto miren este caso estructural la mamá le pegaba a la niña la maltrataba todo el tiempo le hizo la vida imposible la niña a los 14 años encontró a un pololo que le hacía sentir cosas hermosas en el estómago entonces la niña voltea a mirar a su casa a ella le golpea la ponen a trabajar le hacen daño y viene aquí voltea a su pololo que es feísimo que dijo tan feo pero ella siente que es un príncipe azul entonces dice no yo me quedo con él queda embarazada pues que sea bueno atención una niña que queda embarazada a los 15 años no estaba lista para ser mamá y entonces los primeros 10 años de su hija la va a abandonar esa misma niña cuando cumpla 15 años va a repetir la historia y entonces alguien va a decir que los anticonceptivos que se cuiden porque necesitamos más salud que les enseñen más técnicas cuando tenemos yo en Estados Unidos una de las crisis más grandes que hay en los adolescentes es que conociendo todas las técnicas todas las técnicas de control de naturalidad queda embarazada ¿por qué? porque la niña queda embarazada porque siente que al embarazarse agarra al novio y se queda con el novio o sea el problema no es de técnicas para no quedar embarazada el problema es de amor si no les han hecho bien frente a tu pregunta ¿qué necesitamos frente a estos niños? bautizados que los cuiden que los comprendan que los acompañen que les podamos decir busquen otras maneras para salir de sus propios miedos y de sus propios audios ese es el papel que nosotros tenemos como bautizados miren a los jóvenes y la renovación tiene un pecado la renovación le ha hecho mucho el feo a los jóvenes y la prueba es este cuento o sea la edad el promedio de la nuestra es altísimo nosotros le sacamos el cuerpo a los jóvenes hasta eso ahí está porque el joven quiere eso el joven necesito es que alguien abra los oídos que los escuche que los juzgue menos ustedes miren a la renovación le está pasando lo mismo que le está pasando a la iglesia bueno se está quedando sin hijos se está quedando sin hijos porque no los quiere cuidar porque no se quiere morir por ellos yo conozco diosesanos que pelean como si fueran enemigos con los jóvenes porque los jóvenes no les pidieron un permiso con una cosa y eso arman un lío porque no pidió un permiso porque la estructura porque los mayores y terminan echando a todo el mundo entonces después se quejan de que el cura los echa resulta que el cura está haciendo lo mismo con la renovación que la renovación hace con sus jóvenes entonces nosotros le estamos pidiendo a los curas que sean comprensivos que nos abran las puertas que nos quieran más y nosotros no hemos sido capaces de ser comprensivos de abrirle la puerta a los jóvenes de la iglesia miren me encuentro con el mismo problema con los jóvenes de ahorita apuntaremos no los recibimos les hacemos el feo porque todo el mundo quiere posarse sobre los ojos queremos que los jóvenes vengan a barrer que los jóvenes vengan a cantar queremos que los jóvenes vengan a hacer la pega nuestra pero no somos capaces de abrir las manos eso le pasa a la iglesia y probablemente le esté pasando a usted en su casa que muchos papás están ahuyentando a sus hijos de la casa eso tiene que ver si van a hacer la vida imposible a sus hijos eso hay que mirarlo como se arregla viviendo el bautismo muriendo al hombre viejo creciendo como personas ustedes se imaginan que hayan nuevos diosesanos nuevos dirigentes de la renovación carismática más crecidos que sepan relativizar los errores de los jóvenes que no armen un aspaviento porque se equivocaron si ven yo lo dije es los jóvenes no creen necesitamos gente más calmada más tranquila diciendo hombre se equivocaron como cuando nosotros éramos jóvenes nos equivocamos familia para subirnos a esta barca sin angustias para perder el miedo necesitamos aprender a vivir nuestro bautismo díganse aprender a morir a lo previo señor ven derrama tu espíritu sobre nosotros renovación carismática piensen por favor yo vivía si es eso pero yo vivía vivir el bautismo porque es más amplio piensen como usted va a vivir su bautismo frente a su esposa frente a sus nietos frente a sus hijos y que ese bautismo morirá a los sueños miren nosotros nos quejamos que los muchachos viven viendo el celular porque es que no nos ponen cuidado y resulta que hay un poco de abuelos que no quieren saber nada entonces ellos no abren el celular pero si prenden el televisor yo conozco abuelos que se quedan dormidos hasta las 3 de la mañana pegados en un televisor y claro cuando están pendientes del televisor no quedan pendientes de los ojos yo conozco abuelos que cada vez miren están libres sin hacer nada y acá la miren el nieto ¿saben qué hace? abren el libro para que el nieto piense que está leyendo entonces el nieto no, no me molesten porque estoy ocupado no, no está ocupado lo que quieren es deshacerse de familia necesitamos nosotros hoy estamos diciendo a los muchachos que apaguen los celulares que apaguen las tabletas pero nosotros también tenemos que apagar un poco de cosas que hemos adquirido para sacarle el cuerpo a la familia ¿saben? otro punto para sacarle el cuerpo a la familia es trabajar ¡ay! estoy trabajando ¿y usted qué está haciendo? no, cansado porque he trabajado me he encontrado en Santiago de Chile que todo el mundo vive cansado son las seis de la mañana cansados son las nueve de la mañana cansados diez de la mañana cansados porque ser acostumbrados que se dicen que están cansados los que preguntan se llevan la idea que han trabajado mucho entonces queremos mostrarle a todos que nosotros trabajamos mucho porque nosotros trabajamos mucho y al final no trabajamos mucho hablamos que trabajamos mucho pero no trabajamos y eso lo decimos para decirle yo no tengo tiempo con usted yo no puedo compartir con usted porque estoy trabajando tanto porque yo tan cansado o yo no puedo negar que hay gente que sí está muy cansada pero también no puedo negar que hay mucha gente que utiliza el discurso sobre el trabajo para sacarle el cuerpo a sus hijos y a su familia piensen para subirse la barca hay que vivir el loquismo hay que derrotar el pecado original amigas piensen piensen yo quiero que terminemos pidiéndole al Santo Espíritu de Dios que nos acompañe ven en Santo Espíritu ven en este lugar entonces hay una canquicia ven 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 Espíritu Divino ven 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 acércate a mí escuche algo escuche algo ¿qué les digo? ven 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 Espíritu Divino ven 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 acércate a mí eso es un placer es un placer ven 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 Espíritu Divino ven 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 acércate a mí ven 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 Espíritu Divino ven 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 acércate a mí acércate a mí ven Santo Espíritu ven 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 porque cada uno conoce el macho alfa que hay en su corazón ven Señor ven Santo Espíritu ven 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 Espíritu Divino ven 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 acércate a mí acércate a mí conmigo ven 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 Espíritu Divino ven 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 acércate a mí Señor ven 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 porque tú conoces el macho alfa que hay nosotros y el nosotros ven 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 Señor enseñanos a derrotar el pecado original el que hemos heredado por nuestra naturaleza ven Señor enseñanos a derrotar el pecado estructural el de una sociedad justa ven 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 santo Espíritu ven santo Espíritu ven Espíritu divino ven 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 acércate a mí ven 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 invito ven 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 Ven, acércate, ven, consuela a nuestro pueblo cansado, ven, ven, descansa a los tuyos, ven, ven, no tardes tanto. Ven, ven a nuestros niños, ven a nuestros ancianos, a nuestros jóvenes, ven, 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 ven. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Acuérdate de todo mi ser. Ven. Enseñanos a actualizar nuestro bautismo. Ven Señor para subirlos a tu barca. A la barca de la ciudad. Para vivir en nuestra iglesia sacramental. La última vez familia con el corazón, con tranquilidad. Reconociendo su cansancio. Y cuando usted está cansada, está cansado. Dígalo conmigo. Cárdenlo conmigo. En clave de consuelo. En clave de descanso. En clave de reconforto. Ven, santos amados. Ven, ven, ven. Espíritu divino. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Acobérate, acobérate a mí, acobérate, acobérate de todo mi ser. Acobérate, acobérate a mí, acobérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. No era en el principio, aún es siempre. Por los siglos, siglos a mí. Amiga, muchas gracias. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos fortalezca. Gracias. 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 Gracias.